Y en la conducción de este programa, Marco Rodríguez y Pelucho, comenzamos. Y bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos los que nos ven y nos escuchan. Pues ya saben por nuestros canales oficiales que es GR Medios, donde puedes ver nuestro video. Y por supuesto en Radio por Radio APIT, nuestra repetidora que fue la primera que nos dio la oportunidad de transmitir desde la Asociación Nacional de Actores. Luego se sumó Gama Radio y Énfasis Radio. Y bueno, pues vamos iniciando un gran año 2018. Y bueno, tenemos muchas, muchas cosas que contarles. Después de que pues estuvimos ausentes, pues ustedes se dieron cuenta porque nos veían, ¿verdad? Por supuesto, estábamos en el Senado cubriendo y de hecho estábamos cubriendo, ahorita estamos de vacaciones. Pero bueno, ya saben que dejamos a cargo la producción, todo lo que hacemos, pues a cargo de nuestro compañero perfecto González Alvarado. Pues a quien, Peluchito, no nos habíamos visto desde hace un año y otros programas más. Fíjate que pareciera modo de mentira, pero sí efectivamente hace más de un año que no teníamos la oportunidad de compartir el micrófono. Pero aquí lo estuvimos comentando, aquí lo estuvimos diciendo que no estabas físicamente presente por tener que cubrir otros compromisos, cumplir otros compromisos. Y ya, entre Carlón y Edwin ya le echamos de nuestra cosecha y ya dijimos dónde efectivamente andabas, pero que Martita era la que estaba cubriendo la fuente. Y tú, pues andabas de vacaciones. Eso ya saben. Oye, Peluchito, no me descubras de las fotos que te mandé de allá de Acapulco de las chicas. ¿Te acuerdas de las chicas? Pero cómo no, de las grandes también. No, 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 cómo no me voy a acordar. Pero efectivamente, y luego nos afrontamos, ya nada más dos semanas, prácticamente el programa. Primero por el aniversario, que grandioso aniversario. Grandioso. Grandioso. Gracias, gracias a Dios por permitirnos esos dos años del programa Estrellas de la Anda que, pues la verdad, muchos me comentaron, me comentan y me siguen preguntando. ¿Cómo le hicimos para hacer ese gran evento, Peluchito, en donde reunimos, pues no sé, alrededor de unas 500 personas estuvieron acompañándonos ese día, grandes agrupaciones. De hecho, hoy tenemos con nosotros al ratito una de esas agrupaciones que nos hizo el favor de acompañarnos en nuestro aniversario. Segundo aniversario. Nuestro segundo aniversario. Y precisamente nos comentaban esto, de que, ¿cómo lo habíamos hecho con dos años apenas y hacer un evento de esa magnitud? Y ya ves que hasta lo hicimos también con causa. De hecho, al ratito va a venir también Mariana Zamudio de Misión Compartiendo Amor. Pues vamos a hacer entrega para los hermanos Mazaguas de lo que se recolectó en nuestro evento, porque también lo hicimos un evento con causa. Exactamente. De todas las formas, siempre tratamos nosotros de estar apoyando a nuestros hermanos. Colaborando con las fundaciones y organizaciones filantrópicas que se dedican a llevar personalmente, personalmente. Así es. Ayuda a grupos vulnerables. Y efectivamente, fíjate que, en este sentido, en la celebración del segundo aniversario de Estrellas de la Anda, nuevamente dejamos un precedente. Nuevamente hacemos historia. Así como empezamos con el programa Haciendo Historia, continuamos haciendo historia. Tanto por la calidad y cantidad de los invitados que nos visitan en el programa, como por los eventos en los que participa el programa, su programa. Que ya quedó para la historia. Pase lo que pase, digan lo que digan. Estrellas de la Anda ya quedó para la historia. Pronto verán aquí una placa en la Asociación Nacional de Actores, alusiva a el primer programa de radio de la Asociación Nacional de Actores. El primero, y ahí, pues, quién sabe, ¿no? Pero el primero, Estrellas de la Anda. Abrimos un camino y lo seguimos, todavía continuamos por el mismo, porque todavía faltan muchas cosas para hacer. Y para dejarles algo así como que para que, a ver quién los superan. Sí, exactamente. Es como, pues, antes los que descubrían nuevos, nuevos horizontes, nuevas tierras, ¿no, Peluchito? Iban a la aventura sin saber qué les iba a pasar, a dónde iban a llegar y descubrían nuevas, nuevas tierras. ¿Qué pasó con mi compadre Cristóbal Colón? ¿Qué pasó con mi compadre Cristóbal Colón? Mira, cuando, cuando se aventuró a la mar, este... Pásale, cuando se aventuró a la mar, no sabía a dónde iban. No, sí, exactamente, Peluchito. Así nosotros también nos aventuramos a hacer el primer programa aquí en la ANDA. Y, pues, gracias a Dios, como dices, hemos abierto camino y vamos abriendo camino, Peluchito. Y seguimos continuando. Y seguimos continuando. Así es, Peluchito. Así es, Peluchito. Y, sobre todo, gracias a los que nos están escuchando, nos están viendo, porque precisamente para todos ustedes es que hacemos este programa. Nosotros, pues, la verdad, nuestro privilegio es que compartirlo con ustedes, todos, todas esas actividades, todo este, por ejemplo, amor. Yo lo veo como amor porque, digo, esos frijolitos, el arrocito, todo eso, lo van a disfrutar nuestros hermanos más al menos. Hay gente que lo necesite. Las cobijas que tenemos, pues, precisamente hacemos todos estos eventos, estos programas de radio para aportar nuestro granito de arena para que todo mundo esté mejor. Y digo todo mundo entre cantantes porque, ya lo sabes, por ejemplo, ahorita tenemos aquí a Santa Oviedo, la presidenta de la música tradicional mexicana, pues, que tanta falta nos hace estar difundiendo nuestras raíces, Peluche, porque se están olvidando, pero, bueno, nosotros aportamos nuestro granito de arena para que cada ocho días tengamos aquí música tradicional mexicana, con grandes, aparte de grandes intérpretes, grandes cantantes, y, bueno, también tú has aportado mucho para ese tipo de cuestiones, Peluche. Y me da gusto compartir todo este programa contigo, Peluche. Gracias, Marcos. De verdad que es un gustazo que haya iniciado la idea con la especialidad de Carpa y Circo y Grupo Radiofónico y Medios. Y a la fecha podemos darnos el gusto, la satisfacción de decir gracias a nuestros amigos que nos ven por las redes sociales, gracias a todos aquellos que nos sintonizan por radioapid.com, y nos ven a través de GR Medios en el canal de YouTube, porque gracias a ellos este programa ha ido creciendo, se ha ido haciendo más popular, y ha sido motivo de múltiples comentarios. En ese sentido que comentabas a propósito de la música tradicional mexicana, también podemos manifestar con orgullo y satisfacción, Marcos, que desde que arrancamos nuestras primeras emisiones, estuvo Bosán Tobiendo compartiendo con nosotros, estuvo la presidenta de la especialidad de la música tradicional mexicana, con nosotros, con su amiga y compañera vocal, que era su ayudante, América Martín, y desde entonces hicimos el compromiso de ofrecer esta plataforma como un medio de difusión y promoción para los intérpretes de la música vernácula. Y hablamos de quiénes son conocidos y quiénes no, porque por aquí han desfilado con y sin nombre, con Product Store. Gracias a Dios, y hemos tenido aquí todo tipo de artistas, y bueno, ahorita, por ejemplo, también ya llegó un gran artista también, otro gran invitado que lo vamos a tener también en unos momentos, pero pues queremos que pase también Santo Vido con nosotros, que también es una de las iniciadoras también del programa, porque también ella estuvo como en el segundo o tercer programa, y iba tomando también posesión de su cargo, y bueno, pues también nos apoya y nos está apoyando. Santita, antes que todo, un abrazote, mucha salud en un dos mil, dos mil. Por favor, por favor, siéntate con nosotros. ¿Todo lo que quieras? Digo el tipo de que se ha usado en tu contra. También, no, también, primero, primero el abrazo. Pásale, Santa. Y sí, como les comentábamos, Santa Vido, persona de las presidentas de aquí, de la música tradicional mexicana, pues de la ANDA, que también ha participado con nosotros en el programa Estrellas de la ANDA, y fue también de las iniciadoras, pues también, prácticamente también es nuestra madrina, que por cierto, en el festejo no llegó, pero si no, si lo tenemos por ahí anotado, lo tenemos anotado, incluso en la placa alusiva, si te acuerdas de la placa de cuatro metros, que se develó, borraron el nombre de Santa Vida. Todos firmaron, todos los asistentes firmaron. Y los que no, pues dijimos, ni modo, los vamos a ver. ¿Por qué me hicieron eso? Yo estuve, no estuve en cuerpo, pero en el alma estuvo con ustedes. Sentimos, sentimos que espiritualmente estamos ahí. Espiritualmente yo estuve con ustedes. Igual que, y siempre he estado, igual que, que, nuestro amigo, que también nos prometió estar ahí con nosotros, y entiendo, por cuestiones personales o laborales, o incluso, incluso, hubo quienes por enfermedad no pudieron estar con nosotros. Pues sí, es que la verdad, también como era diciembre, habían muchísimos eventos, yo también tenía muchos invitados, y este, y ese día, por ejemplo, también de locutores, de la Asociación Nacional de Locutores, pues también se hizo una posada, y bastante lejos de aquí, de hecho, se fueron en camión, y varios compañeros locutores me dijeron, ¿sabes qué? que sí queremos ir contigo, a ver si nos da tiempo, pero pues digo, ahora bastante, era a la misma hora, el mismo día y a la misma, fíjate, como coincidencia también, nuestro comité ejecutivo, que estaba invitado, de la ANDA, tenían precisamente su evento, su brindis, el día 20, a las 4 de la tarde, también, ese fue uno de los motivos, exactamente, no, no estamos justificando a nadie, nada más estamos justificando a nadie, no, pero yo estoy haciendo memoria de todo lo que, de todo lo que, nada más estamos haciendo mención, porque yo a los que no les fallo nunca, no tengo que resaltar, claro que sí, bien, pues aquí tenemos a, a Sartor Viedo, la presidenta de la especialidad, de la música tradicional mexicana, de la Asociación Nacional de Actores, que, menciona parte, lleva a cabo una extraordinaria labor, de difusión y promoción, de la música tradicional, a través de diferentes eventos, que se, que ha organizado en el Teatro Jorge Negrete, y en otros lugares que, donde no hemos podido ir, porque no nos han invitado, así es, ya ves a invitar, no nos has llevado a la niña, pero ya está pasando, bueno, antes que todo, déjenme darle una felicidad, a este programa, que ha tenido mucho éxito, Gerre Medios, con Marquito, con, mi peruchito, y con todos sus programas, y estoy viendo, que también tienen aquí, como acopio, que cosa es, o no sé. Se hizo un acopio, de donativos, en el aniversario, se hizo también el programa, el aniversario, como, aniversario con causa. Ah, que bien. Entonces, algunos compañeros. Todas esas felicitaciones, que, aparte que Dios se las da a ustedes, el público se les está dando, y pues, como están diciendo, cobijitas, y todo eso, pues van a ir para nuestro, porque no hay que olvidarnos, no hay que olvidarnos de lo que pasó, porque eso va a tardar como unos, tres, cuatro, cinco años, para que la gente, medio, se empiece a acomodar, porque fue muy triste pasar, esta Navidad, este Año Nuevo, pues, en una, en una, en una ciudad, en una ciudad, pero ya no es, que acababa, que acababa de padecer, pero que lo pasaron en la calle, pues tal vez sin casa, o sea, sin casa, en la calle, a que sin casa, y sin nada, mira, la música tradicional mexicana, pues, quiso hacer muchas cosas, para, también para nuestros queridos hermanos, que espero, de veras, que, este 2018, sea lo máximo, y nos recuperemos, rápidos, anoche supe que, no sé en qué, en Honduras, de un, también un sismo, de 7.8, digo, Dios mío, que, digo, está pasando lo mismo, que pasó con nosotros, ¿verdad? Entonces, digo, ojalá y no, 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 que no, parece que no pasó gran cosa, como no pasó, pero el de nosotros fue de 7.8 también, sí, sí, entonces, qué bueno, queridos, este, hermanos, porque eso somos, porque somos hermanos, porque, esto que yo le estoy diciendo, nace del corazón de veras, no hay que olvidar, a los otros hermanos, que están recordando, que todos ahorita, con Marquito, con Peluche, y con todos los que han colaborado, en Oaxaca, nosotros mandamos la música internacional mexicana, se mandaron muchas cosas con el señor Pineda, aparte, mandamos 150 colchones, también para allá, y seguimos ahorita, que es el amor que voy a seguir haciendo, y ustedes hay que seguir haciendo, seguir pidiendo, para la copia, para seguir mandando. Mira, hacemos una pequeña aclaración, indiputiblemente, que la, la, la petición, la solicitud que estás haciendo, es encomiable, y esperemos que se suben, se sumen muchos compañeros, a esta labor, lo que pasa, es que en este caso, por ejemplo, Estrella de la Anda, fue un aniversario con causa, y se solicitó, donativos, diferentes, para los, nuestros hermanos, más aguas, que se les van a, ahí a entregar, personalmente, hasta la sierra, hasta la sierra, para, si, dentro de lo, de lo mucho poco, que se recaudó, pero, dentro de lo mucho poco, que se recaudó, pero todos, todos, fueron a la fiesta, pero pusieron ahí su, su granito de alimento, su donativo, y lo que pasa, que, pues ya lo hicimos, dos días antes, la, eso fue otra cosa, que fue, porque es que, nos estaban preguntando, mucha gente, nos preguntaba, y cuánto va a costar su evento, cuánto va a costar el boleto, ya cómo es, ya cómo es el boleto, sí, porque, pues el cartel que tuvimos, también estuvo, bastante atractivo, no, 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 que fue un éxito, sí, la verdad, sí, entonces, entonces, como nos preguntaban, le digo, oye peluchito, pues digo, la verdad, nosotros no cobramos, ni un solo peso, no cobramos nada, por ahí si les cobraron algo, no era para nosotros, si hubo alguien que, sí, sí, no, por ser, si nosotros escribíamos que ahí, que el evento era totalmente gratis, y ya después le digo a Peluche, oye Peluche, vamos a invitar también a, a Mariana Zamudio, que es la, este, la presidenta de misión, compartir amor, y pues está, este, llevándole apoyo a los hermanos Mazaguas, ¿qué te parece si hacemos este evento, con causa, y en lugar de decirles, el costo del boleto, tienes tanto, pues si quieres, si me gusta, tiene una bolsa de frijón, una de arroz, algo, le digo, no es para nosotros, es para los hermanos Mazaguas, es para seguir apoyándolos, porque este programa también se hizo para eso, para estar apoyando a muchas de las fundaciones, asociaciones, o sea, muchos de los artistas que, pues no tienen, un foro donde, expresarse, pues aquí les damos, un pequeño espacio, para que, pues todo esto, fíjate que, sea en México mejor, que bueno que están haciendo esto, porque la gente, yo digo, todos, nos olvidamos de los niños, que son los que van a crecer, con trauma, porque los adultos, los similamos, si o no, lo que pasó, pero el niño no, entonces nosotros, hicimos también una recolecta, de juguetes, que nos mandaron, se llenó allá, a calle de juguetes, nos fuimos a Xochimilco, nos fuimos a, a Tlalpa, nos fuimos a todos los lugares, porque el niño, por eso, te acuerdas que te dije, préstame un par de, payasos, te acuerdas que te dije, para llevarle a los niños, pero podemos seguir, pero es que, llegaron a Xochimilco, y a Chapultepec, ya lo conocimos, llegaron a los payasos, ya conocemos ahí, mejor vamos a entrar, pero es que no era para los niños, porque realmente, los niños son los que van a crecer, con ese, ese trauma, eso es lo que yo le sigo, reclamando a mi padre, por eso soy como soy, porque miran, creció traumado, lo que me enseñaron, no, no, pero de veras, gracias por invitarme, no, gracias por estar con nosotros, de la presentación, del 2018, quiero que apoyen, que nos apoyen, en esta, en esta carrera, de veras, que Dios nos ha dado, para seguir dando, alegría, canto, música, actuación, cómicos, de todo, pero eso lo hacemos para ustedes, efectivamente, lo hacemos para ustedes, porque nosotros lo hacemos con mucho cariño, algunos sin ningún costo, algunos reciben costo, algunos no, pero lo hermoso de este programa, tanto el tuyo, como el mío, de Andares Mexicanos, no estamos, este, haciendo, nada de lucro, nada de lucro, lo estamos haciendo por amor, tan cerquita, que estamos aquí, a unos pasos de la oficina, de Santo Oviedo, y, ¿cuánto caminas? Pero caminas, ¿cómo se llama el programa? Andares Mexicanos, Andares, fíjate, Andares de aquí allá, vos estás bien cerquita, porque no, no, porque todos, miren, Andares es porque todos los artistas, andan por el mundo, anda, y es aparte la anda, nuestra anda, y Andares, por andar caminando por todo el mundo, ¿qué hubo? el artista va a Europa, aquí, acá y allá, y entonces vamos a darle música, entonces se me ocurrió, Andares Mexicanos, perfecto, que bueno, suyo bien, suyo bonito, sí, cómo no, acuérdense, ¿dónde lo vemos? En YouTube, en todas las páginas está, ¿eh? Ah, ¿sí? En todas las páginas, en las redes sociales precisamente, para que nada más entran y ven Andares Mexicanos, Andares Mexicanos, bueno, pues ahí está, ahí está, también les traigo otra, vamos a empezar a dar función, en el monumento a la revolución, ya cada ocho días, si Dios quiere, con cantantes, con cómicos, con bander, con todo, ¿eh? Ahí en el monumento a la revolución, ¿dónde? 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 Si Dios quiere, si Dios quiere para mí. Bueno, pues recuerden ustedes que la música tradicional mexicana, de la Asociación Nacional de Actores, próximamente, en el monumento a la revolución, con eventos artísticos, aptos para todo público. Y teatro Jorge Negrete. Eso, también aquí en el Jorge Negrete. Y si podemos en muchos teatros más, y también nos vamos a ir a la república, si Dios nos lo permite, ¿eh? Bueno. Un saludo para la república, a todos, felicidades. Peluchito, pues antes de que ya nos vayamos a nuestro primer corte, pues yo te quiero felicitar, porque vi por ahí, pues que ya eres parte de la historia de TV Azteca, ya no te van a contratar en Televisa, ¿eh? Por ahí vi que estaban saliendo, pues un promocional de TV Azteca, y pues ahí sales tú, Peluchito. Fíjate que no quería que se supiera. Híjoles, ahorita van a estar por allá, por esperando a Televisa. Pero desafortunadamente, varios compañeros ya me hicieron el comentario, no, tengo un rato que no trabajo en Televisa, precisamente por el mismo problema, soy tan famoso que me dijeron, si se va a Peluche a TV Azteca, quiebra Televisa, y como ocurrió, mira, hasta renunció. Hasta renunció, ya sí, sí, por supuesto. Oye, Peluchito, vamos, bebé. No te vayas. No, 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 pero sí, afortunadamente, pues son de esos casos que se... Pero ya la verdad es esta, ya puedes trabajar en TV Azteca, ya puedes trabajar en TV Azteca, no es cierto, no es cierto, porque ya a mí todavía no me dejan entrar a Televisa. No, pero ya se... coste de parte de Santo Oviedo que me dejen entrar, ya lo dijo. Mañana, mañana mismo, mañana mismo me presento... Somos hermanos televisivos. Coste, bueno. Y hablando también de películas y de todo esto, pues déjame decirte que el actor mexicano Romualdo Bucio, Bucio, mejor conocido como Agustín Bernal, pues acaba de fallecer, y tú me contabas también que participaste en varias películas con él. Sí, con el buen Agustín Bernal, que comentábamos antes de iniciar el programa, que fue un actor que empezó haciendo por ahí terceras y cuartas partes, pero su físico, su característica lo distinguió, y pronto fue alternando con grandes, grandes de la cinematografía nacional, los hermanos Armada, etcétera, por ahí muchos de ellos. Jorge Reynoso, David Reynoso, Jorge Luque, Ester Yudoi, Valentín. Los hermanos Armada. De los villanos, de los villanos, porque esa característica tenía, tenía Agustín Bernal, esas características. Después hizo su propia productora y distribuidora de películas, Agustín Bernal, y tuve la fortuna, no solo de participar en Alpizubi con él, sino dos de las últimas películas, porque no hacía videohomes, que esa es otra cosa muy importante. Las últimas dos películas que hizo Agustín Bernal, producidas por él, fueron el marihuana y algo como el jefe del secuestro. Y yo trabajé ahí, estuve con él en las dos últimas caras. Desafortunadamente enfermó gravemente de la diabetes, y se lo complicó. Yo estuve viniendo por aquí varias veces a recuperar su calidad sindical, porque como productor se retiró y ya no cotizaba, entonces perdió sus derechos como actor. Aquí hicimos labor para que se reinscribiera, entonces lo apoyamos en ese sentido. Y ya, yo lo veía más o menos bien, pero bien, bien entre comillas. Estaba muy grave, estaba muy malo. La muerte que fue un paro cardíaco, no fue más que el resultado de esa grave, muy grave enfermedad que tenía. Y bueno, pues otro de los que también falleció esta semana, pues el gran periodista de espectáculos. Y bueno, pues con esto nos vamos a nuestro primer... Lástima que sea con una noticia triste, pero tenemos que darla. Terminaste muy triste con todos los hermanos que ya se nos quedan. Pero, 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 cordamos y heredamos con mucho más alegría, ¿no? Con mucho más fiesta, diversión. Y bueno, pues vamos a un pequeño corte. Estamos en tu programa Estrellas de la Anda, que se ve por GR Medios, Enfasis Radio y Gama Radio. Regresamos en tu programa Estrellas de la Anda. www.enfasisradio.com No te lo pierdas, Estrellas de la Anda. Y bueno, pues regresamos en tu programa Estrellas de la Anda, que conduce mi compañero y amigo, perfecto González Alvarado Peluche. Están preguntando por qué Peluche, a ver si nos dice por qué. Y su servidor, Marco Antonio Rodríguez Hernández, titular de GR Medios. Marianita Zamudio, hoy tenemos una misión. Una misión muy grande para... Una misión que compartir. Exactamente. Una misión que compartir para los hermanos Mazaguas. Y bueno, para los que no conocen, tenemos hoy una gran invitada, Mariana Zamudio, para quien pido un aplauso, por favor. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Marianita. Oye, pues ya ves que hicimos nuestro segundo aniversario y así como estábamos platicando con Santo Oviedo, pues dos días antes fue que se nos prendió el foco, porque te digo, este... Todo el mundo nos preguntaba, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el evento? ¿Cuánto hay que pagar? ¿De cuánto es el cubierto? No, pues es gratis. Y muchos como que no nos creían, de que iba a ser totalmente gratis. ¿Y qué les llevamos? Pues lo que nos quieran llevar. Entonces ya después dijimos, bueno, pero ¿por qué no lo hacemos un evento con causa, no? Con causa. Porque, bueno, pues estamos... Nos están diciendo que quieren pagar algo por ir al evento. Quieren participar. Quieren que nos lleven algo. Claro. Adelante, ¿no? Claro, claro. Y nos acordamos de ti, que pues estás haciendo una gran recolecta. Y ellos, ¿cuánto tiempo tienes con Misión Compartir Amor? Pues, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Perfecto, González Peluche. Y Maquito, Martita. Bueno, Misión Compartir Amor nació hace casi dos años, dos años y meses. Es una asociación. Nosotros todavía no estamos conglomerados con un acta constitutiva, pero vamos caminando por ahí. Es una organización de laicos en donde nosotros queremos hacer más por los demás. Y nuestro eslogan es ese, devuelve a la vida lo mucho que te ha dado, ¿no? Nos ha dado muchísimo a la vida Dios Jesucristo, en quien tú creas, en la Diosica esa creyosa que tú tengas, el camino espiritual que tú profeses. La verdad es que nosotros, pues ya llevamos, te digo, dos años y meses, ayudando no nada más a los mazaguas, sino que a los hospitales, a las urgencias, a las urgencias que vamos aquí al distrito, también al Estado de México. Y también hemos estado apoyando ahora a las personas damnificadas ahora del sismo. Entonces, bueno, todo eso se recauda, todos los donativos tienen una causa y tienen un fin. Y hemos estado compartiéndolo, sí, con las comunidades mazaguas. Son muchas comunidades, son más de 14. Nosotros apenas conocemos siete. Entonces, vamos a... ¿En qué parte están? ¿En qué parte están ellos? Donde está Clacomulco, esa es como la sede base, pero para arriba, a diferentes tiempos, a media hora, una hora, 45 minutos, dos horas, se encuentran alejadas las comunidades mazaguas. ¿Algunos nombres de esas comunidades? Sí, mira, hemos ido, de los que conocemos, a Santa Clara, a Xicaní. La última vez hicimos la misión, ahora en diciembre, fuimos al Quelite, que es la comunidad muchísimo más alejada. Son casi cuatro kilómetros de terracería, no hay carretera para poder llegar al Quelite. Todas esas fotos las pueden ustedes subir y encontrar en la página de misión, compartir, amor, en el Facebook. Ahí están los videos, ahí están las fotografías, y ahí están todas las evidencias que nosotros subimos para que cosa que nos dan, bolsa de frijol que nos dan, cosa que se va a y se entrega. Ahora vamos a regresar a la primera comunidad a la que tenemos mucho cariño, porque fue la primera que fuimos a conocer, que se llama San Marcos. Fíjate en algo coincidencia. San Marcos. Pues ahí le dices que de parte de un tocayo, de un tocayo y de perfecto, y de perfecto. Y de peluche. De un perfecto marco. Ahí va a ser, para ellos va a ser esta misión, es una comunidad que le tenemos mucho cariño, hay muchísimos niños, y todos los juguetes que estuvimos recabando y recaudando con Andrés Castuera. Sí, por supuesto. Yo vi que en diciembre se hicieron eventos. Y él organizó la pastorela de algo está pasando en Belén. Y también su entrada fue una función con causa. Mira. Y la entrada fue de un juguete, y esos juguetes que se recabaron, más los que poquitos que nosotros ya teníamos antes, pues los vamos a llevar ahora para Reyes, aunque es un poquito desfasado, porque las fechas no nos pudieron coincidir. Apenas los niños entraron este lunes. Y la maestra Miroslava Miranda, que es la que es la directora de seis escuelas primarias de educación especial, es la que organiza todo precisamente allá en Marco, a Tlacomulco. Entonces, es lo que me decía, es que es difícil el no coordinarme con mis maestros que no estemos en clases. Definitivamente. O sea, espérame, si me dice, espérame a que sea el siguiente sábado de cuando entramos a clases, y yo te tengo ya los niños que van a poder participar y que van a recibir los juguetes de Reyes. Entonces, no hay ningún problema. Dice, si le hacemos. Ah, perfecto. Entonces, todos esos juguetes que recabaron, los del grupo Aretei, que les mandamos un gran saludo, Aretei, Andrés Castuera, Mícher, y más aparte, lo que nosotros también teníamos y lo que ustedes ahorita estuvieron recabando, la verdad es que todo va a ser para San Marcos ahora. San Marcos, ¿qué fe que pasa? ¿Es alguna fecha ya? Este domingo vamos a ir primero. ¿Este próximo domingo? Este próximo domingo. O sea que... Todo se coordina y todo sale súper bien, porque tenemos que tener camión para las cosas, porque son muchos regalos los que llevamos, y aparte, otro camión para podernos transportar nosotros. Entonces, es lo que estamos haciendo, coordinación, y si todo sale bien, y todas las cosas se dan, y primero Dios que así sea, que los caminos se abran, pues este domingo, me parece que es 14, vamos a ir para San Marcos. A San Marcos. ¿Dónde es el punto de partida? En Santa Mónica, que es de donde yo vengo, es este, Tanefanta, ahí está la sede de Misión Compartir Amor, de ahí vengo ahorita. Eso es lo que nuestros amigos y Bernatán no sabían. de Santa Mónica. La sede de Misión Compartir Amor, está en Santa Mónica. En Santa Mónica, en Planipán. Ahí también te pueden seguir llevando víveres, juguetes, Ahí todos aceptamos, este, la verdad es que también, ahorita Héctor Aro Cuentacuentos, nos ha estado apoyando mucho. La fraternidad, pues no se diga a ustedes también, como haciendo como un conjunto, sinergia, es como hemos estado sumando, y en noviembre, en principios de diciembre, recibimos un donativo bastante grande, de lo que fue, este, despensa, cobijas, mucha, mucha ropa, de allá, de, este, de Tlaxcala, recibimos mucho apoyo. Mira, mira, da una dirección, la dirección de donde se encuentra el domicilio, para, por si quieren llevarte más cosas, claro, y un teléfono, por favor. Es Convento de Santo Domingo, número 43, Colonia Jardines, de Santa Mónica, estamos a dos cuadras de Tlanepantla, de, perdón, de Mundo E, y del cuadro de Santa Mónica, que es un cuadro muy famoso, porque hay puros, este, comercios de comida, entonces, todo el mundo lo conoce, si no conoces la calle, llegas al cuadro de Santa Mónica, y ya la hiciste. Es en Tlanepantla, Estado de México. ¿También recolectan cosas? Recolectamos, más que nada, ropa y zapatos, para los niños, porque muchas veces, el calzado que traen, cuando fuimos a, a Xicaní, perfecto, te comento, llegamos, y los niños que, que traían los zapatos, traían los deditos de fuera, entonces, lo que hicimos luego, luego fue bajar los zapatos, y empezar, a dar, a dar los zapatos, entonces, la verdad es que Misión, pues ahorita, vive de los donativos, que ustedes, este, nos hacen el favor de, de, de donarlos, de recabarlos, de reunirlos, de eso vive Misión, por eso Misión ha subsistido, porque, está un punto de honestidad, y de credibilidad, en nuestro trabajo, y te doy mi teléfono, que es, bueno, yo soy la directora, este, la fundadora, este, inicial de Misión Compartir Amor, es el 5523, 180972, te lo repito, por favor, el 5523, 180972, y la verdad, se siente también, un nudo en la garganta, por ejemplo, a mí también me tocó, hace dos días, hace tres días, este, fuimos a Oaxaca, el senador, llevó tenis, llevó pants, este, y uno de los niños, de los pequeños, me dice, es que a mí no me trajeron nada, de Reyes, en mi casa, y traía ya unos guarachitos, de plástico, en el, en ese momento, se los empezó a quitar, y se empezó a poner sus tenis, hubieras visto Peluche, hubieras visto, Marilita, como, con qué alegría, se los estaba poniendo, y digo, la verdad, su sonrisa, su expresión, también, se sentía en el corazón, claro, se sentía uno, muy bien, de poder haber, pues aunque sea mínimo, una aportación, ¿no Peluche? Definitivamente. Estar ahí con ellos, entregándoles todo esto, se siente muy, muy, muy padre. ¿Por qué empezaste a hacer todo esto, Marilita? Pues mira, hace, hace algo, un tiempo, ya sabes que desde, bueno, desde 1994, estoy como en busca de ese punto, del camino espiritual, y una de las maestras, he tenido muchas, pero una de las maestras me dijo, oye, ¿qué has hecho tú por los demás? Y yo me puse a pensar, en ese momento, en el 1994, no, pues no he hecho nada. y después otro maestro que tuve, me comentó, ¿sabes que cuando nosotros nos muramos, yo soy tanatóloga, aparte, este, vamos a estar frente a las plantas del maestro, yo creo en Jesucristo, ese es mi idiosincrasia, y mi filosofía de vida, y te va a preguntar, oye, ¿tú qué hiciste con los dones y libertades que te di? ¿Y qué hiciste por los demás? ¿Qué hiciste por ti? ¿Qué hiciste por los demás? Y yo me quedé pensando en ese momento, híjole, qué triste sería, que si yo alguna vez puedo ver a Jesucristo, así en vivo y en directo, yo le diga, no hice nada, no hice nada por mí, y tampoco hice nada por los demás. Oye, pues desperdiciaste esa preciosa existencia humana, te doté de muchos dones, y tú no hiciste nada. No hombre, qué desperdicio, qué tristeza, yo lo pensé. Entonces dije, hay que hacer algo, hay que hacer algo por el otro, hay que poder devolver todos los beneficios que nosotros tenemos. Y yo les puedo preguntar, ¿tenemos una casa, un techo en el dormir, tenemos ropita que cubrirnos en la intemperie de los tiempos? Sí. ¿Tenemos pan en nuestra mesa? Sí. ¿Tenemos agua para tomar cuando tenemos sed? Sí. Pero los demás no. Nosotros somos afortunados, pero los demás no lo tienen. Entonces, ahí es cuando empezamos esa búsqueda, y empecé a reunir a un grupo de personas en el 2015, más o menos a principios de diciembre, para poder irles a dar a tres hospitales, café, pan, y cobijas. Y así fue como empezó la misión. Qué padre. Bien, la verdad es que es un buen, muy buen comienzo, muy buen inicio. de una labor que a la fecha, pues, se ha acrecentado. Sí, ha crecido mucho, misión. Y que, felicidades. Sí, Qué bueno por tomar esa decisión, qué bueno por tomar esa, ese, tener presente, esa, esa idea de, si tengo o comparto. Ojalá, como dices tú, ojalá así fuéramos la mayoría. Felicidades. Felicidades a ustedes también. Nuevamente, vamos a tratar de que, frecuentemente estemos en comunicación, para que hagamos, este tipo de, de recaudaciones, que, para nosotros, va a ser como, como decía Marquitos en este momento, y quizás es la primera vez que lo hiciste, lo sentiste, la satisfacción del deber cumplido. En lo que decíamos con otras, este, amigas, ¿qué te llevas de esta misión? Porque, hacemos como, una reunión, al terminar la misión, y yo sí les pregunto, ¿qué te llevas de esta misión? Y una de ellas me dijo, la satisfacción, de haberle visto la carita a ese niño, cuando le dimos, la cobija, te la voy a pasar, para que veas la foto, el niño está así, sonriendo, no necesita explicarse. Y le preguntó a mi compañera, esta cobija, y abrazándola, ¿es para mí? Dice, sí mi vida, es para ti. Y la hace así, está muy calientita, y suavecita, ya no voy a pasar frío. Con eso me quedo. No, claro. Con eso me quedo. Claro, claro, pues nuevamente, muchas felicidades. Y volvemos a repetir, la dirección de, misión compartir amor, en Santa Mónica, para todos aquellos que, puedan, llevar, y aportar, algo, de, para esta causa, con mucho gusto en. Yo les invito también, que puedan checar, en el Facebook, nuestra página, porque ahí también está la dirección, con toda esta puesta, ahí también está el teléfono, es más fácil, luego se te olvida, o lo apuntas, pero es más fácil, por en el teléfono, meterte a la página de Facebook, y ahí están nuestros datos, misión, compartir, amor, ponle like, en nuestra página, ponle like, y ahí está mi teléfono, ahí están nuestros datos. Y ahí está la dirección. Ahí está todo puesto, en la, es más fácil, a veces irnos por, por, por las redes. Definitivamente. Pues Estrellas de la Anda, ya se había adherido, desde hace mucho tiempo, a Misión Compartir Amor, pero te reiteramos, nuestro apoyo, tú sabes que cuentas con nosotros, en lo que nosotros, podamos apoyarte, aportarte, pues también, siempre estamos nosotros, pues dispuestos, a hacer todo esto. Esta parte también, fue poco lo que se recaudó, porque digo, fue la última hora, dos, dos, dos días antes, pero esperemos que, vamos a hacer un, otro evento, y vamos a hacerlo exactamente, con Causa para Misión, Compartir Amor, porque también, por ahí también, tenemos también, otra misión, con Yael Carreto, que también le lleva apoyos, igual a la sierra, pero de Guerrero. Entonces, también, nos, nuestro programa, está, enfocado, a apoyar a los que nos han hecho. Fíjate que era que le, celebremos, este, mi, mi cumpleaños, lo vamos a hacer con Causa. Y para todos los que vayan, pues que lleven. Pues sí. ¿Verdad? Bueno, pues oye, ¿y por qué no, este, procedemos a hacerle, pues sí, vamos a proceder a, a hacerle entrega a esa maravita, de lo que, de lo que se recaudó, que bueno, lo van a, a disfrutar, algunos. La próxima vez, pues sea más, a todos nuestros invitados, que estemos en Estrellas de la Anda, les vamos a estar diciendo, que cuando vengan a entrevista, cuando puedan, cuando vengan a entrevista, si quieren, los que se vayan trayendo ahí. Que nos traigan lo que, lo que puedan. Y con mucho gusto, con mucho cariño, para nuestros hermanos, que lo necesitan, a través de, Misión, Compartir Amor, nos hacemos entrega, de estos, donativos, que hicieron, precisamente, nuestros amigos, compañeros artistas, de Estrellas de la Anda, que de última hora, se informaron, que era con Causa, y llevaron lo que, lo que tenían a la mano. Pues, muchas gracias, de verdad, por su esfuerzo, y por acordarse de Misión, la verdad, es que todo, todo, aunque tú digas que es poquito, lo que se suma, se va haciendo más grande, y nosotros venimos a sumar, y a multiplicar, y yo les doy las más, pequeñitas gracias a ustedes, y que Dios los bendiga, a todos los que pudieron más, muchas gracias. Y ya lo saben, ya tienen las redes sociales, misión, compartir algo, vamos a compartir, vamos a llevarnos, a algo, de lo mucho que Dios nos da. Sí, muchas gracias. Y vamos a compartir. Y de aquí, de aquí, pues nos vamos a un pequeño corte, estamos en, www.radiapin.com, esta retransmisión, por el canal de GR Medios, Enfasis Radio, y Gama Radio. Regresamos en tu programa, Estrellas de la Anda. Marco Rodríguez, y Peluche, nuestra repetición, todos los sábados, por www.gamaradio.com.mx, y los jueves, por www.enfasisradio.com, no te lo pierdas, Estrellas de la Anda. Y bueno, pues regresamos en tu programa, Estrellas de la Anda, que conduce mi compañero, y amigo perfecto, González Alvarado, un servidor, Marco Antonio Rodríguez Hernández, y hoy también tenemos, otro gran invitado, como siempre, aquí en la sala de consejos, de la Anda, Peluchito. Efectivamente, viene, eh, gran personaje, al programa, Estrellas de la Anda, hagamos la aclaración, de vida, invitado, por nuestro, encargado, del espacio, jurídico, de Estrellas de la Anda, que es el, catedráfico, Edwin, Darwin, 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 Darwin Guzmán, bienvenido, Eddie, y tenemos al maestro, Eddie Pérez Escobar, nos viene a platicar, de los derechos humanos, en el sistema penal, el ex coordinador, de litigación, de los agentes, del Ministerio Público, de la Fiscalía Regional, de Nexahualcóyot, en el Estado, de México, Bienvenido, 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 maestro. Al contrario, gracias, gracias, Marco, gracias, perfecto, desde luego, agradecer al, al licenciado Darwin, Guzmán, por la invitación, es un placer, poder compartir este tema, con su auditorio, con ustedes, desde luego, platicar sobre, el tema de derechos humanos, en el sistema penal. Es, fíjate que eso es mucho, muy importante, y que bueno que nuestros amigos, que nuestros amigos, que nos ven por las redes sociales, pregunten, llamen, marquen, métanse a la página, para que se den cuenta, el tipo de, orientación, de ayuda, de apoyo, que pueden obtener, a través del programa, abusando, en este momento, de la presencia, del maestro, Eddie, Eddie Pérez, que esperemos, que cuando sea necesario, algún apoyo, alguna orientación, alguna ayuda, jurídica, contemos con, con el maestro, para, para ello, porque, ese es nuestro propósito, precisamente, tratar de ofrecer, a nuestros amigos, cibernactas, la ayuda, y el apoyo, que sea necesario, en todos los reglones, en este caso, en la asesoría, jurídica penal. Así es. Licenciado, yo tengo ahorita, por ejemplo, apenas acaban de, pues de soltar aquí, este, en la ciudad de México, a Axel Arenas, él es un actor, que bueno, estuvo acusado, del homicidio, pues de una modelo argentina, y después de 10 días, de estar en la cárcel, pues le dijeron, ni siquiera le dijeron, usted disculpe, ¿no? Nada más su abogado, lo agarró y lo sacó. Ahí, por ejemplo, vamos a empezar con los derechos humanos, en el sistema penal. ¿Qué se le violentó ahí, o qué pasó, en este caso? Sí, 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 entra dentro de, sí, entra dentro de esto, del tema de los derechos humanos, del sistema penal. Claro, no estoy bien empapado del tema, solamente a través de los medios de comunicación, que se ha, se han hecho del conocimiento, al público, a la sociedad. Efectivamente, el hablar de este nuevo modelo de sistema de justicia penal en México, que a partir del año de junio del 2008, en el cual se está implementando un nuevo modelo de sistema de justicia penal en nuestro país, y que a partir de junio del 2016, este nuevo modelo ha estado implementado, ha sido implementado en todo el país, tanto a nivel común, como del orden federal. Y precisamente, este nuevo sistema de justicia penal, hoy en día, a través de aquellos derechos constitucionales y legales que, que le asisten a toda aquella persona, que tiene la calidad de imputado, es decir, de haber sido señalado como posible autor, porque tampoco ha sido considerado como responsable, posible autor de la comisión de un, de un hecho delictuoso. Entonces, hoy en día, a través de ese sistema de justicia penal, el Ministerio Público, al tener la calidad de parte acusadora, tendrá la obligación de acreditar, la probable existencia de un hecho delictuoso, y desde luego, la probable responsabilidad, en este caso de Axel Arenas, en la comisión de este delito. El Ministerio Público, hoy en día, y como se ha venido estableciendo, el Ministerio Público, tiene la carga de la prueba, de establecer, que hay un delito, y que una determinada persona, cometió ese hecho delictuoso. Sin embargo, frente a ello, también tenemos derechos constitucionales, del imputado, en este caso, del señor Axel Arenas. Esos derechos constitucionales, desde luego, es de contar, entre otros, con una defensa técnica y adecuada. No, no, no soy empapado del asunto, sin embargo, bajo esa, ese derecho de una defensa adecuada, seguramente, la defensa, durante el desarrollo, de aquella audiencia inicial, ante el juez de control, le incorporó, le hizo llegar, de aquellos elementos de prueba, como actos de defensa, para efecto de poder establecer, que no existían, por parte del Ministerio Público, elementos de convicción, que le permitieran al juez de control, dictar una resolución, que se le conoce como, auto de vinculación, a proceso. En aquel caso, el juez determinó, que hasta ese momento, no habían elementos, para vincularlo a proceso, es decir, para someter a Axel Arenas, a un proceso, por la probable convicción, de un hecho delictuoso. Esto no implica, que el Ministerio Público, posteriormente, se haga llegar, quizás, de nuevos elementos, de prueba, para poder establecer, algunos, algunas circunstancias, de que probablemente, Axel, haya cometido, un hecho delictuoso. Hay que hacer la aclaración, en este momento, no se ha dicho, que esta persona, ha sido declarada, o no, responsable, de la comisión, de un delito. Hasta este momento, solamente el juez, ha considerado, quizás, no contar, con elementos suficientes, pero eso no le impide, al Ministerio Público, que continúe, con la investigación, y que posteriormente, quizás, nuevamente, vuelva a llamar, al señor Axel, y desde luego, se le pueda atribuir, algún cargo, si es que así lo hay. Si no es así, pues desde luego, el Ministerio Público, quizás, tomará, una línea de investigación, diversa, a la que, originalmente, estableció. Ahí estamos, en presencia, de derechos constitucionales, esos derechos constitucionales, que le asisten, a toda persona, que está siendo señalada, como posible autor, de algún delito, es, entre otros, un derecho, que se le conoce, como la presunción, de inocencia. Esa presunción, de inocencia, que va a tener, esa calidad, del imputado, hasta en tanto, se logre acreditar, efectivamente, ese hecho delictuoso, que quizás, esté acreditado, y que existen, elementos de convicción, que establece, que una determinada persona, cometió, un delito. Sin embargo, hasta ese momento, el juez, destableció, en este caso, que no había, elementos, quizás, suficientes, para poder vincular, a proceso, a una persona. Fíjate, Marcos, perdón, perdón, a propósito, de la, implementación, del nuevo sistema penal, creo que ha venido, a dar, este tipo de pautas, este tipo de cambios, porque, anteriormente, a cualquier imputado, señalado como tal, se le acusaba, ya, de un delito, ¿no? Ahora tiene, la facultad, tiene el derecho, de recurrir, al nuevo sistema penal, para decir, bueno, mientras no se me compruebe, y como no se compruebe, en este caso, con Axel, mientras no se me compruebe, no se me puede acusar, o sea, llamar, eh, autor, de un delito, ¿no? ¿Qué, qué significa, qué representa esto, para la sociedad en México, para la sociedad en general, que ahora, con este tipo de nuevo sistema, eh, judicial, este, se puede, se puede acoger, a los beneficios, derechos constitucionales, y derechos humanos, indiscutiblemente, ¿no? ¿Qué representa para la sociedad, esta, esta innovación, esta nueva implementación? Bien, este, perfecto, fíjense que, precisamente, este nuevo sistema, de justicia penal, lo que ha permitido, es, transparentar, nuestro sistema de justicia, porque hoy en día, como ustedes, lo saben, hoy en día, bajo esos principios, del sistema penal acusatorio, hay un principio, en el cual, se ven involucrados, precisamente, los medios de comunicación, que es el principio, de publicidad, lo que significa, que hoy en día, cualquier audiencia, puede ser, llevada a cabo, a través de, eh, las puertas abiertas, de la sala de audiencias, y en la cual, ustedes, como medios de comunicación, puedan transmitir, y desde luego, eso permita, transparentar, nuestro sistema, de justicia penal, que hoy en día, nuestra sociedad, ha, ha perdido, cierta credibilidad, a lo que es, nuestros procesos penales, hoy en día, se cree que, el juez, llega una persona, detenida, ante el ministerio público, llega con el juez, y es más fácil, que esta persona salga, y la, la impresión de la sociedad, es que, este sistema, no está funcionando, a eso, me lo veía, precisamente, la impresión, que tiene la sociedad, de sí, sin embargo, aquí, hay algo bien interesante, que, las autoridades, se han preocupado, por llevar a cabo, es precisamente, de difundir, este sistema, de justicia penal, porque, todos aquellos, que pudieron, percibir, a través de los medios, de comunicación, como es que, el juez, digamos, dejó ir, a una persona, que estaba siendo acusada, de un homicidio, de una mujer, como es posible, que el juez, lo haya dejado, en libertad, entonces, la percepción, de nuestra sociedad, es, este sistema, lo que está permitiendo, es, dejar a ir gente, que ha sido, señalada, como autor, de la comisión, de un delito, y no, aquí hay que hacer, la precisión, desde luego, que, este sistema, socialmente, nos da mayor, quizás, mayor libertad, como ciudadano, porque todos, podemos ser inmersos, a un señalamiento, de esa naturaleza, y que, nosotros, al vernos involucrados, al vernos involucrados, en la comisión, de algún delito, desde luego, se pensaría, que bastará, con la simple imputación, o señalamiento, de alguien, como posible autor, de un delito, desde luego, hoy en día, este sistema, de justicia penal, hablando de los derechos, constitucionales, y derechos humanos, que, es la otra situación, que ha desarrollado, nuestro sistema jurídico, hoy en día, aquella persona, que está siendo, considerada, como posible autor, tenga, esa oportunidad, desde luego, ejerciendo, un acto de defensa, un derecho de defensa, de aportarle, los elementos de prueba, al juez, o al ministerio público, y que estos, a su vez, en el ejercicio, de su función, puedan establecer, si hay elementos, o no, para poder señalar, a una persona, como posible autor, de un delito, entonces, hay que, requiere mucha difusión, requiere mucha difusión, este sistema, de justicia penal, porque la sensación, o la percepción, de nuestra sociedad, es que este sistema, no está funcionando, y que este sistema, da mucho mayor libertad, a aquel agresor, de un delito, que quizás, propiamente, a una víctima, entonces, es importante, que nuestra sociedad, conozca, sin que sepa, que se entere, exactamente, sin que se, adentre, en la, hacia donde, está encaminado, este nuevo sistema, que es, según lo tengo, según nos lo explica, a eficientar, y a transparentar, la aplicación, de la justicia. Es uno de los objetos, es uno de los objetivos, de nuestro sistema, de justicia penal, es, generar, mayor rapidez, en nuestros procesos penales, y desde luego, que eso nos permita, generar, publicidad, nos permita, generar, transparencia, en que la misma sociedad, pueda darse cuenta, de cómo se está llevando a cabo, el desarrollo, de una audiencia, porque muchos, muchos miembros, de la sociedad, lo que hacen, hoy en día, es quizás, ya no acudir, ante las instancias, a poner del conocimiento, de un delito, ¿por qué? Porque el día de mañana, quizás vean al agresor, en libertad, digan, ¿qué fin, tuvo el acudir, y denunciar, si al final del camino, el juez, como es el caso, el juez lo dejó ir? Pero no es tanto, es el sentido, sino lo que busca, nuestro sistema, es realmente, emitir, unas sentencias, en contra, de aquella persona, que haya sido, considerada, como autor, de la comisión, de un delito. Esto es muy importante, que lo que menciona, Maestro, de que la gente, al ver este nuevo, sistema de justicia penal, se entera, de que, los agresores, salieron, dos, tres días, después de que, los habían detenido, y esto hace que, creo que la gente, ya no vaya y denuncie, precisamente, ¿por qué? Porque dicen, voy y lo denuncio a él, sale a los tres, cuatro días, y me va a causar, un daño mayor. ¿No viene esto, pues, a los que son delincuentes, a creer, que es más fácil, ahora delinquir, que antes? Bien, esa es un, es una gran, gran pregunta, que formula Marco, precisamente, sobre la percepción, de nuestra sociedad, desde luego, la sociedad, considera, que, ya no es factible, llevar a cabo, las denuncias, porque pasa esto, pasa, el que se detenga, ante el ministerio, ante el ministerio público, se le ponga a disposición, y que posteriormente, en esos tres días, o seis días, que el juez tiene, para resolver, que va a hacer con él, lo deje en libertad, pero ojo, el que lo deje en libertad, no significa, que se esté dictando, una sentencia, absolutoria, es decir, que el juez, considere, que no hay elementos, para poder establecer, la responsabilidad penal, de esta persona, sino lo que hoy implica, este modelo, de justicia penal, implica, que, no, a todos aquellos, que están siendo señalados, como posibles, autores, de un delito, los debamos detener, en prisión, y ese es un gran debate, sobre, el tema, de la medida cautelar, de prisión preventiva, no todo aquel, que delinque, amerita, medida cautelar, de prisión preventiva, es decir, donde va a estar sujeto, durante todo su procedimiento, en un centro, de reclusión, o estando en libertad, y que esa es la percepción, de nuestra sociedad, el creer, que la persona, al llegar ante el juez, lo va a dejar ir, y eso ya quedó impune, eso no es así, su proceso, va a seguir, estando en libertad, porque entre otras cosas, lo que privilegia, este modelo de justicia penal, es que quizás, el menor número, con, con exclusión, de ciertos delitos, ciertos delitos, amerita necesariamente, que su proceso, sea en prisión, pero el resto, de aquellos delitos, quizás, su medida cautelar, o su proceso, esté siendo en libertad, y eso no implica, que eso haya culminado, con, con esa resolución. Bien, y yo, desde, desde mi punto de vista, lo considero saludable, porque incluso, a todo aquel, que se le acusaba, se le imputaba un delito, inmediatamente, se le, se le confinaba, entonces, el resultado, era el incremento, de la población, en los, centros penitenciarios, muchos, muchos de los cuales, en mucho tiempo, jamás, fueron sometidos, a proceso, su situación jurídica, que se quedó ahí, y ahí permanecieron, y ahí se convirtieron, en, 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 pues, en actores, del, del crimen, del delito, porque, ajenos al, al, al beneficio de la justicia, jamás se les sometió a un proceso, y ahí, ahí, ahí se quedaron. como comentaban, era la universidad, del crimen, los que no, sabían secuestrar, pues, se contaban con otros, y aprendían, y empezaban a formar bandas, desde adentro, digo, lo sabemos, bandas que, de, secuestran, que extorsionan, y de hecho, pues, hace, el año pasado, vimos ahí, algunos videos, en las redes sociales, de, precisamente, de todo esto, que, de cómo se compara, cómo manejaban, este, yo creo que entonces, uno de los, beneficios, que aporta, el nuevo sistema, judicial, ese, precisamente, primero, evitar que se incremente, la población, en los reclusorios, segundo, que el, el detenido, porque hay casos, creo que maestro, estamos, estaremos de acuerdo, en que hay casos, de que no todos los acusados, son señalados, directamente, como, como, posibles culpables, hay quienes, son inocentes, o sea, los confunden, y, muchos de esos, muchos de esos, fueron víctimas, de un proceso, en reclusión, que no tuvieron, ni por qué, llevarlo a cabo, porque eran inocentes, había acusados, inocentes, en este caso, creo que, a la oportunidad, de, exactamente, definir, si es culpable, o no, no solo, estando dentro, sino, siguiendo su proceso, fuera de, de un centro, de, de detención. Con, con este nuevo, sistema de justicia penal, los que son, como menciona, mi compañero, perfecto, son inocentes, tienen la facilidad, la facultad, de demandar, al Estado, una pregunta, muy interesante, con esta situación, hoy en día, precisamente, y eso es tema, de derechos humanos, hoy en día, desde luego, el, el día 10 de junio, del año 2011, se reforma, uno de los artículos, de la constitución, que es precisamente, el artículo primero, constitucional, este artículo primero, constitucional, establece, hoy en día, que, los derechos humanos, serán aquellos, reconocidos, en las, en la propia constitución, y en los tratados, internacionales, resulta, que, a través de esa, gama, de tratados internacionales, con los cuales, el Estado mexicano, forma parte, hay diversos tratados, internacionales, entre ellos, un tratado internacional, que se le conoce, como, Convención Americana, sobre Derechos Humanos, esta Convención Americana, sobre Derechos Humanos, establece, dentro de su, de su articulado, esa situación, precisamente, que se le conoce, como, error judicial, y ese error judicial, desde luego, la consecuencia, es, una, tendría que ser, el Estado, por conducto, desde luego, de las instituciones, quien lleve a cabo, indemnización, a través de ese error judicial, que implica, el error judicial, ese error judicial, implica, desde luego, que el juez, no teniendo, elementos suficientes, para condenar, a una determinada persona, lo haga, y que, con motivo de ello, que consecuencia, va a tener, pues va a tener, la consecuencia, de que esta persona, ahora, bajo esa presunción, de inocencia, ya no es presunto, responsable, sino ahora es responsable, de la comisión, de un delito, y que, con motivo de ello, deba de ser condenado, a tantos años, de prisión, y hay mucha gente, desde luego, que a través de los medios, de impugnación, acudiendo a los tribunales, colegiados, a la propia corte, ha establecido, que, la decisión del juez, en su momento, no fue incorrecta, y quien le va a resarcir, aquel tiempo, que estuvo recluido, esta persona, por ese error judicial, y ese es un gran tema, que se viene, sobre ese error judicial, y que, que implica, el error judicial, desde luego, indemnización, a aquella persona, que, con el usted disculpe, no comete el delito, y se puede retirar, es una afectación, precisamente, a los derechos humanos, de la persona, que fue señalada, que fue condenada, y que, por una mala apreciación, desde luego, no había elementos, para tomar esa decisión, y no obstante ello, se dictó una sentencia, quizás, de condena, a eso se le conoce, como el error judicial, y que, desde luego, tendrá que ser el Estado, quien, indemnice, de alguna manera, a estas personas, sin embargo, hasta ese momento, no ha habido mucho, muchos casos, sobre los pasos, afortunadamente, afortunadamente, porque, errores judiciales, sí, ha habido, bastantes, a través de los medios, de comunicación, llámese periódicos, o televisión, se han dado, se han dado, a la luz pública, algunos, algunos errores, incluso, en la, en funcionarios, actuales, de la política mexicana, que, al fin y al cabo, a lo mejor, no, recurren a lo, usted perdone, pero con, minimizar, el delito, se les está dando, la oportunidad, de, de, de recurrir, precisamente, a un derecho, constitucional, o a derechos humanos, para defender, sus, derechos, entre comillas, maestro, híjole, es que es tan amplio, y es tan, tan grande, el tema, que, que podemos discutir, y platicar, que no nos alcanzaría el tiempo, pero vamos a tener oportunidad, de ampliar esto, maestro, por todo, si es importante, que nuestros amigos, la sociedad, estén enterados, y pues, más o menos, se vayan dando cuenta, de, efectivamente, cuál es la, idea, intención, del nuevo sistema, judicial, en México, ¿no? Si, ya nada más, le hacemos otro, par de preguntas, al maestro, maestro, pues tiene dos años, apenas de implementarse, este nuevo sistema, de justicia penal, los ministerios públicos, están preparados, para, se prepararon antes, o se, o cómo fue, que aceptaron, este cambio, tan drástico, porque, supuestamente, yo digo, es un cambio, muy drástico, en las leyes, y no sé si todos, estaban preparados, por ahí yo asistí, hace, un año, este, a un desayuno, con abogados, y, muchos de ellos, decían que los ministerios públicos, no estaban preparados, usted, ¿qué opina? Bien, efectivamente, hace dos años, se llevó a cabo el sistema, justicia, este sistema, aquí en la Ciudad de México, sin embargo, repito, esta reforma constitucional, surge desde el 2008, y a partir del 2008, varios estados, de la república, habían implementado, su sistema, bajo sus propios, ordenamientos, de cada, de cada entidad, sin embargo, hubo reformas constitucionales, en la cual, precisamente, para efecto de no, llevar las reglas, de un procedimiento, en la Ciudad de México, y nos vamos, a otro, a otro estado del país, que lleva diversas reglas, lo que hizo el congreso, es, expedir, una ley nacional, que se le conoce, como código nacional, de procedimientos penales, que se publica, en marzo, del 2014, y aquel código nacional, lo que hace es, una sola ley, para este procedimiento penal, tanto del fuero común, es decir, los estados, como a nivel federal, delitos federales, entonces, la Ciudad de México, implementó su sistema, hace dos años, algunos otros estados, desde el 2009, como el Estado de México, Chihuahua, Oaxaca, Morelos, desde hace 2008, 2009, fueron implementando su sistema, entonces, es cierto, fue un cambio radical, un cambio radical, de, del, casi cerca de los últimos 100 años, de sistema de justicia penal, que teníamos, y nos cambian, un modelo de sistema, acusatorio, en el cual, requiere, efectivamente, Marco, requiere, mucha capacitación, mucha preparación, efectivamente, en la parte de las procuradurías, las procuradurías, a través de lo que se le conoció, como el apoyo, por parte de la, de CETEC, que fue el órgano implementador, del sistema acusatorio, por parte de, del gobierno, precisamente, las procuradurías, empezaron a, a bajar su recurso, para efecto de capacitación, y si hubo, si hubo capacitación, hoy en día, se siguen capacitando, y, pero más allá de esto, sino también jueces, defensores, públicos y privados, hoy en día, la figura del asesor jurídico, será obligación, de cada uno de estos, operadores del sistema, si no por parte, de las instituciones, de la misma, la misma preparación, hay que buscarla, en cada uno, de nosotros, en distintas instituciones, y desde luego, para que esto, nos permita, fortalecer nuestro sistema, es cierto, requiere, se requiere mucha capacitación, demasiada capacitación, se ha ido avanzando, en temas de capacitación, en procuradurías, defensorías públicas, defensores particulares, el propio tribunal, se ha ido capacitando, sin embargo, se requiere, se requiere aún más, y es de ahí, donde uno, aporta, quizás, su grano de arena, a este sistema, precisamente, en la parte, de la docencia, en donde, se están formando, a los futuros abogados, en los cuales, el día de mañana, saldrán, a atender, precisamente, aquellos casos, y quizás, se vayan, generando nuevas ideas, de lo que es, este sistema, de justicia penal. Definitivamente, es mucho, muy importante, el hecho de que, ya, ya hay a quienes, se preocuparon, por capacitarse, interiorizarse, adentrarse, en el nuevo sistema, judicial, pero, también, es importante, lo que ha dado, en el maestro, y que bueno, que, que tocó el tema, que las instituciones, públicas, las universidades, simplemente, precisamente, esta enseñanza, esta orientación, pendiente, a abocarse, a atender, ya, con conocimiento, de causa, el nuevo sistema, judicial, y de eso, tengo entendido, que, imparte cátedras, ¿en dónde, maestro? Es, en la escuela, judici, forense, del sureste, de aquí, del Estado de México. ¿Y esa, ¿en dónde está, maestro? Tiene diversos planteles, entre ellos, precisamente, en la avenida Sor Juana, en Zahualcóyot, en Zahualcóyot, tiene su plantel, aquí en la Ciudad de México, tiene un plantel, Pachuca, tiene un plantel, la escuela, y es en esta universidad, en la cual, desde su rector, desde su cuerpo, de coordinadores, me dieron la oportunidad, de poder compartir, y transmitir estas pláticas, que yo le llamo pláticas, con los alumnos, porque al final del camino, uno le da las herramientas, a los alumnos, para que ellos, el día de mañana, puedan llevar a cabo, la aplicación, de este sistema, de justicia penal, bajo, aquellas, aquellas pláticas, que se va llevando a cabo. Y pues nada más, déjame decirte, para que, todos los que nos escuchan, para que vean, quién es el, maestro Eli, él es licenciado en Derecho, tiene una maestría, en Derecho Procesal, Constitucional, tiene un posgrado, en la reforma, al proceso penal, cursado en la Universidad, Alberto Hurtado, en Santiago de Chile, tiene otro posgrado, en litigación oral, cursado en la Universidad, Andrés Bello, de Santiago de Chile, tiene un diplomado, en amparo penal, cursado en proceso penal, curso de la prueba, en el proceso penal, cursado en el Instituto Nacional, de Ciencias Penales, y, digo, de ahí me puedo ir, su currículum, es muy, muy, muy extenso, y pues la verdad, está súper preparado, se ha estado preparando muchísimo, y pues todo lo que nos ha platicado, yo creo que el público, debe estar agradecido, con todo lo que, pues todo lo que nos ha estado, diciendo Peluchito, nos ha estado ilustrando, y como dices, vamos a tener lo que, seguir invitando, para que nos siga, pues mostrando, el nuevo justicia, el nuevo sistema de justicia, sí, definitivamente, porque en este breve espacio, que tenemos, es imposible, es un principio, es una pauta, nada más, vamos a tratar, de hacer una cita nuevamente, con el maestro Eddie Pérez, para que en otra ocasión, venga y nos amplíe el tema, y a lo mejor, ya tenemos por ahí, algunas solicitudes, algunas, algunas preguntas, algunas preguntas, y con mucho gusto, la sala de consejos, de la Asociación Nacional de Actores, está abierta, para todos aquellos, aquellos amigos, cibernautas, que quieran, que estén así, como inquietos, ayer mismo, cuando se subió, la publicidad, del programa, preguntaban, ¿y qué es eso, esa materia, que, de la clave del maestro? Se preguntaban, del cargo, del coordinador, de la integración, que no lo conocían. No, no, entonces, así como eso, yo creo que, va a haber mucho más, más preguntas, invitamos al público, en general, para que venga, a la sala de consejos, de la ANDA, donde se graba el programa, para que atestiguen, y si quieren hacer una pregunta, creo que la pueden hacer, con confianza, ¿no maestro? Con todo gusto, perfecto, Marco, yo me siento agradecido, por la invitación, gracias al enciado Darwin, que, amigo mío, que me hizo la invitación, a su programa, y desde luego, cuando así lo consideren, con gusto, nos organizamos en los tiempos, en las actividades, y con todo gusto, participamos en esta, en estas pláticas. ¿Cómo ves Marco? Pues le agradecemos mucho. No, bastante, al maestro Eric, y bueno, pues vamos a, otro pequeño corte, feliz. Y si, porque ahora si, ya nos están, ya vamos a un corte, regresamos. Gracias. Estamos en www.radioaclustin.com, en nuestra presentación, por el canal de GR Medias, Enfasis Radio, y Gama Radio, regresamos en tu programa, Estrellas de la ANDA. Nuestro repetición, todos los sábados, por www.gamaradio.com.mx, y los jueves, por www.enfasirradio.com, no te lo pierdas, Estrellas de la ANDA. Y bueno, pues regresamos en tu programa, Estrellas de la ANDA, que conoce mi compañero y amigo, perfecto González Alborado, y un servidor, Marco Antonio Rodríguez Hernández, pues te traemos tu programa, Estrellas de la ANDA, desde la sala de consejo, de la Asociación Nacional de Actores. Efectivamente. ¿Cómo te dejó el maestro ahí? No, no, la verdad, la verdad es que impactados, porque al igual que nosotros, muchas personas, están con esa duda precisamente. ¿Cómo es posible que el nuevo sistema judicial, proteja más a un posible delincuente, que a un ciudadano común y corriente, que va a hacer una denuncia? Entonces, esta explicación que nos acaba de dar, que la verdad es mucho, fue muy poquito por el tiempo, es muy, muy importante. Pero vamos a seguirle invitando. Invitando y saliendo de dudas, para poder decirle a nuestros amigos, que no teman al hacer una denuncia, que si el proceso se sigue, fuera de un juzgado, es porque así lo exige, los derechos constitucionales, y los derechos humanos de los ciudadanos totales. Quise que dijiste, peluche, pero bueno. Es que tanto que hablaste, como que ya no te entendí. Ya, mírate, eso es lo mismo que me dicen en mi casa. Exactamente. Oye, peluche, pero seguimos con las estrellas aquí, en la sala de consejos. No, 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 grandes invitados, como siempre, en la sala de consejos, de la Asociación Nacional de Actores, en el programa Estrellas de la ANDA. Y hoy tenemos, ni más ni menos que, dime, a José Ángel Ferrusquilla Jr. Jr. Pero el día de hoy, a hoy, cantando su, con sus temas, con sus canciones, porque la vez anterior, que nos hizo el favor de estar con nosotros, le rendimos un homenaje, a su señor padre, al señor Ferrusquilla. Y él cantó canciones de su señor padre, y el día de hoy, hoy, hoy nos viene a dar, la, otra faceta. ¿Con qué? Aunque tenga que soñar, peluche. Así me dije, así me dije, cuando empezó el 2018. Aunque tenga que soñar. Vamos a escuchar, en la voz de José Ángel Ferrusquilla Jr., Aunque tenga que soñar. Un placer estar aquí, por favor. Un placer estar aquí. Sí. Invítame, a cualquier lugar, a la orilla de la playa, a la esquina más cercana, hasta en esas escaleras, que hay afuera de tu casa. El lugar, no es lo que importa, tu presencia. Tu presencia me interesa, y la magia que me envuelve, estando de ti cerca. quiero ver en tu caminar, y también acariciar, aunque sea con la mirada, tu figura celestial. quiero hacerte el amor, y yo sé que así será. Aunque no lo quieras tú, me lo voy a imaginar. Serás mía todo el tiempo, aunque tenga que soñar. despierto. despierto. El lugar no es lo que importa, tu presencia me interesa, y la magia que me envuelve, estando de ti cerca. Estando de ti cerca, quiero ver en tu caminar, y también acariciar, aunque sea con la mirada, tu figura celestial. Quiero hacerte el amor, y yo sé que así será, aunque no lo quieras tú, me lo voy a imaginar. Serás mía todo el tiempo, aunque tenga que soñar. despierto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nosotros me los van a dar un poquito? Oye, oye, qué bárbaro. Qué bonito. Qué bonito tema. Muchas gracias. Ahorita nos dices por qué, en qué, por qué, en quién y para quién. No, no, la siguiente mejor. ¿En serio? Cuando escucha la siguiente, van a entender por qué los Reyes Magos me huyeron. O sea, le trajeron un regalo a todos, menos donde yo vio, que es la casa de todos ustedes. Bueno, vamos a ver. De nuevo acariciarte. Bueno, a conmigo. Aunque tenga que soñar, y ahora de nuevo acariciarte. Así es. Muchísimas gracias. Tema de José Ángel Perusquilla Jr. Gracias. En la voz de José Ángel Perusquilla. Muchas gracias. Para servirles. Luz es siempre tierna y educada Eres niña bien portada Eso muestras con tu risa Y también con tus palabras La mujer apasionada La que hoy me anuda el alma La que se entrega sin barreras Y hoy me pone de cabeza Quiero de nuevo acariciarte Viajar despacio por tu cuerpo Ir de la mano por un cielo Que solo existe entre tú y yo Quiero de nuevo acariciarte Y al seducirte imaginarme Que formo parte de tu vida Y que jamás Estaré afuera La mujer apasionada La que hoy me anuda el alma La que se entrega sin barreras Y hoy me pone de cabeza Quiero de nuevo acariciarte Viajar despacio por tu cuerpo Ir de la mano por un cielo Que solo existe entre tú y yo Quiero de nuevo acariciarte Quiero de nuevo acariciarte Y al seducirte imaginarme Que formo parte de tu vida Y que jamás Estaré afuera Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Se ve luego la estimación No, no Perdóname Y eso que no fuiste a nuestro festejo Sí Todavía más Muchas gracias Vamos por lo del festejo Ahorita me lo están reclamando Pero si hubiera ido Me lo hubieran reclamado más Porque les hubiera llenado De contaminación Con mis virus Que traía de gripa Tos y todo Qué bueno que no fuiste Ahora, respecto a la pregunta De la primera canción Hay veces que nos gusta alguien Y ese alguien o jamás se entera O en su defecto se entera Pero no quiere nada con nosotros Sentimentalmente hablando Pero esa persona no puede impedir Estar en nuestros sueños Y como cada quien somos dueños De nuestros sueños O sea, si no me importa A ver cómo le hace Para no soñar Que uno la abraza La besa La caricia Y lo que sí Y lo que Más lo que se acumule Durante la noche Más lo que se acumule Ahora, por otro lado Con respecto al aniversario Estuve yo siguiendo Transmisiones en vivo Vi muchos comentarios Y me siento muy orgulloso De ser amigo de ustedes Y me siento muy feliz De ese enorme éxito No nada más que tuvieron El día del aniversario Sino En cada uno de los programas Estrellas de la ANDA Que está siempre En el gusto de la gente Y eso me satisface Porque a ambos Les tengo mucho cariño Y por supuesto A todo el equipo de producción Gracias Gracias José Ángel Fesúsquilla Junior Muchas gracias Eres parte de la familia Artística Artística de Estrellas de la ANDA Indiscutiblemente Tenemos mucho De qué platicar De qué hablar Muchas gracias Y Por eso Lamentamos que no hubieras Podido estar con nosotros Compartiendo Conviviendo Conviviendo El momento Tan Tan Emotivo No, si hasta las pistas Estaban listas Ya ves que te dije Pelucha Pero yo voy Pero canto Que no sé qué tal Pero Luego Pero bueno Tenemos que esperar Para el tercer aniversario Primeramente Y a lo mejor Lo adelantamos Para que esté Cuanto antes Claro Sí Pues miramos Hay que Hay que hacer ensayos Ándale Exacto Sí, vamos a hacer Pre Pre Para que estés presente Muchas gracias José Ángel Y ahora sí Háblanos de tu producción Como compositor Ahora sí Háblanos ya De tu carrera ¿A dónde vas? ¿Qué quieres hacer? Sí, porque la vez pasada Nos platicaste Muchas anécdotas De tu padre De tu padre Y bueno Sabemos Un gran compositor Que te heredó Todo este talento musical Muchas gracias Porque la verdad Son unas canciones Muy, muy, muy padres Gracias De hecho también La delegación Cuauhtémoc Tiene una composición tuya ¿No? Así es Hace dos años Creo que se la hiciste Sí, sí, sí Este Bueno He tratado siempre Como de Mostrar A mí me hubiera gustado Pintar Pero las casitas Me salen chuecas Y soy malísimo Entonces La mejor manera O la manera Que se me facilita más Es a través de la música El poder retratar Este El amor El cariño La admiración ¿No? De esa manera Lo he tratado De llevar a cabo A la delegación Cuauhtémoc Le tengo un enorme cariño Porque Yo he vivido Muchos años Dentro de esa demarcación A mi papá Lo distinguieron En diferentes ocasiones Una de ellas Es Pues La estatua Que está de él En Plaza Garibaldi Entonces Una manera De agradecerles Pues Fue Componiendo una canción Por otro lado Bueno Pues La gente Dice Ah Es hijo de Ferrosquilla Y piensan Que voy a llegar de charro Cantando con mariachis Y la realidad Es que no O sea Si tengo A lo mejor Por ahí en mi historial Algunos temas Este De ese corte Lo que normalmente Compongo son baladas Que bueno Afortunadamente Bueno He tenido la La fortuna De que me graben En Estados Unidos Un grupo que se llama Los Tequileros de Ramón Jiménez Que es el grupo Que acompaña las presentaciones A Pedro Rivera Papá de Jenny De Lupillo Pero ellos tienen sus presentaciones También sin Pedro Rivera Claro Y dentro de eso Incluyen algunos temas De mi autoría Que son Este mismo De nuevo acariciarte Al estilo de ellos Y otro Que se llama No te sientas mal Y esos videos Pues están ahí En Youtube Para que la gente Lo vea Entonces Es la manera Que yo tengo De mostrarme Esos sentimientos Ese amor Que llego a tener Por alguien Se lo expreso A través de la música Y como Como te expresarías Este Conmigo Por el cariño Que te tengo De que manera Lo expresarías Este Que bueno Que me dijiste conmigo Porque no viene tu esposa Porque si hubiera dicho Que tal que No es celoso No pero ahorita lo agarramos En cueva verde Exactamente O sea Efusiva Física Material ¿Cómo? Dímelo ahorita Mira Para que todos Los que nos están viendo Por las redes sociales Ya se están declarando Ahí Pero Caray Lo hubieras dicho Hace rato Que no había nadie Pero ahorita Ya están todos Mira el rey Mago Ya nos está Tomando En película De hecho Era uno de los deseos De las uvas Que se tomó ¿Comió? De las 12 uvas Eras uno de los deseos Que 11 uvas Me las dedicó Y la uva número 12 Que este es nuestro Primer programa De 2016 La verdad La verdad José Ángel Es que Gracias por estar con nosotros Gracias por compartir Tu Tu experiencia Tu acervo cultural Para nosotros Es un honor Pero si te contesto Si te contesto Pero ahora te esperas No pide al aire Los dos Me transmiten Bondad Amabilidad Tuve la oportunidad De estar viendo Las donaciones Que hace ratito A la chica Que vino Que preside la fundación Y el tener Ese enorme corazón Para dedicar El tiempo Y pensar En que Hay gente Que no tiene Lo que nosotros Pues podemos Tener Que ya se habló Cobijo Comida Agua Y que ustedes Dediquen ese Ese No sé Sentimiento Con acciones Muy buenas Y la verdad Es lo que transmiten En tu caso Pues la gente Te puede ver A través de la televisión Como ahorita Estaban comentando Pero en la televisión Se expresan papeles Te voy a tocar de villano Y la gente A lo mejor te odia Pero este es el verdadero Peluche Este es el verdadero Marco Y yo me siento Muy honrado Y muy agradecido De ser amigo de ustedes Gracias Igualmente Muchas gracias Gracias José Ángel Oye José Ángel Hace poquito También en diciembre Estuviste ahí En un cuadrilátero Ah no Eso fue de los inocentes Ah no me digas eso Eso fue de los inocentes Oye entonces ¿Cómo me sigo cayendo? Sí Sí Fue de los inocentes Yo apenas lo vi ayer Por nada Me estáis en mi muro De Facebook Hombre Sí Sí Te estaba investigando Desde ayer Dije a ver ¿Qué le voy a preguntar? Sí Y no vi que era el llave Veintiocho Ya ves Bueno Sí Un poquito de tiempo Pero sí Un mes después Tarde pero caíste Así es Sí Ni modo José Ángel Algún tema Que te sea Próximo De algún Algún intérprete Algún otro grupo O vocalista Que lo tenga pensado Promover Difuntil Hay una película Que se va a grabar En Mazatlán Que se llama Lejano amanecer Que han ido Un poquito lentas Las cosas En todos los Aspectos Digamos O sea Se pensaba O tenía la idea De grabarle El año anterior En 2017 Entiendo yo Que este año Se va a grabar Después de Semana Santa Principalmente en Mazatlán Lo cual para mí Representa mucho Porque no nací allá Pero son los terruños De mi papá Y siempre Le tuvo un enorme cariño Aunque Él no nació Propiamente en Mazatlán Pero sí es sinaloense Entonces Yo compuse el tema De esa película También se titula Lejano amanecer Habla por ahí De alguna infidelidad La compuse Como me dijeron Que trataba la historia Claro Claro No pasó Yo me puse en el papel Como puedes decir tú Peluche Yo simplemente Me puse en el papel Que me dieron Y de esa manera Y traté de presentarlo Como en esta ocasión Así es Una estrofa Una estrofa De cómo va Cómo va Esa canción A ver Dice Un lejano amanecer Estoy viviendo Se me desgarra el alma Al sentirte lejos Tú mi gran amor Mi mujer perfecta No te supe valorar Y rompí la cuerda No te supe valorar No te supe valorar No te supe valorar Muchas gracias No, no, no Claro, claro Claro que sí Otra de las primicias Otra de las primicias De Estrellas de la Anda Claro que sí El tema musical De la película Grabarse próximamente En Mazatlán Es autoría De José Ángel Peluzquilla Muchas gracias Lejano amanecer Lejano amanecer Me hizo favor De hacerme el arreglo musical En piano La misma persona De las pistas De las canciones Que ahorita interpreté Se llama Pepe Ocampo Y este Y él bueno Me acompañó del piano Hizo el arreglo Y bueno El tema Este pues yo lo interpreté Y este Y pues yo lo compré No, pues muy bien ¿Qué fue mis proyectos Para este 2018? Este, pues el de la dieta Ya no lo empecé bien Vamos al segundo Vamos al segundo intento Sí, sí, sí Pues seguirme expresando A través de la música Seguir disfrutando De maravillosos momentos Como este Que es una entrevista Que yo sé que Se debe de hacer Con la formalidad Pero es una charla De amigos Y eso Eso es algo muy bonito Porque uno puede Expresarse tal cual Como es Y de verdad Que Es un espacio Que yo deseo Que dure mucho tiempo Porque uno se siente En casa Entonces Es algo muy padre Ahora ¿Qué planes? Pues Seguir promoviendo Las canciones Seguir teniendo Presentaciones Y preparándome Para que le guste A la gente Sobre todo Claro Y para eso Hay un número telefónico Donde te pueden llamar Por aquellos Bueno pues Vamos a hablarle A José Ángel Si es porque les deba dinero No marquen Pero si es para cualquier otra cosa Así como no Para una contratación Una presentación en vivo El número telefónico Entonces es El celular es 5513-63-4521 Fíjate Lo que es la Falta de la costumbre De dar el número telefón Si me este marco Y ahí lo apuntas Cuando dices A ver Date un número telefónico 55-33 Ah Y empiezas a recordarlo No es que cuando le debo Dar dinero a alguien Siempre le cambio Los últimos dos números Entonces le dijeron Ahora sí me tengo que dar Pero repetimos el número Para nuestros amigos Que quieran Alguna contratación Presentación en vivo De José Ángel Espinosa Ferrusquilla Junior Es 5513-63-4521 ¿Qué hago? ¿Ya ves que ya dijiste otro? ¿Joder o no otro? Marquitos Pues yo creo que nos vamos A un pequeño corte Porque mira Ya son Sí, no, no 20 para las 3 ¿En serio? Bueno, vamos a un pequeño corte Y le agradecemos mucho La entrevista A José Ángel Ferrusquilla Un aplauso Por favor Muchas gracias Muchas gracias Hola Estamos en www.radioapix.com Y nuestra transición Por el canal de GR Medios Énfasis Radio Y Gama Radio Regresamos en tu programa Estrellas de la Anda Nuestra repetición Todos los sábados Por www.gamaradio.com.mx Y los jueves Por www.enfasirradio.com No te lo pierdas Estrellas de la Anda Y bueno, pues regresamos En tu programa Estrellas de la Anda Con mi compañero y amigo Perfecto González Alborado Y un servidor Marco Antonio Rodríguez Hernández Te traemos tu programa Estrellas de la Anda Desde la Asociación Nacional De Actores En la Sala de Consejo Peluche Efectivamente Efectivamente Un lugar que ya se ha hecho Clásico, tradicional E histórico La Sala de Consejos Es única y exclusivamente Para los plenos Del Comité Ejecutivo De la Asociación Nacional De Actores Tenemos ese privilegio Que la señora Yolanda Ciani En su calidad Secretaria General De la Anda Nos proporcionara Este lugar Y nos amadrinara El arranque del programa Y nos diera la patada Y nos ha ido muy bien Así es Peluchito Y bueno, pues ahora Tenemos también con nosotros Pues a otros Grandes Estrellas Que fueron nuestros padrinos También Peluche Efectivamente Padrinos de nuestro Segundo aniversario Que pues ya casi Hace un mes Fue el día 20 Peluchito Pues ya que tiempo Oye Digo, ¿qué les puedo decir yo? A mí me encantaron La verdad Que disfruté De la música Del grupo Y creo que nuestros amigos Que nos ven Y nos oyen Por las redes sociales Deben tener conocimiento También de que Por ejemplo Ahorita vamos a escuchar Un tema Un tema Que por él Lo está localizando Marcos Para que lo pongamos De fondo De la producción Discográfica Número 10 Número 10 10 producciones Discográficas Y 20 años de carrera Y 20 años de carrera Y 2 años de carrera Fíjate Y se ve más joven 10 producciones Discográficas Y 20 años de carrera ¿Y cuánto se da? Calcula No, 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 no No, no, no No, no, no Pero mientras platicamos Con ellos Vamos a hablar Oye A ver Tantito Tantito Tanto que corra Sí Tantito para que nuestros amigos Disgusten también De la música Pero estoy Enamorado De la novia De mi mejor amigo No sé por qué Me remonta A los dos A los dos A los dos Yo no puedo Indicarlo Pero estoy Escuchando Enamorado De la novia No me deshona el ritmo No me deshona el ritmo Otro estilo Me acuerdo que sí Estabas enamorado De la novia De un amigo Este tiene que No, pero cómo no Caray, qué padre Tu nombre es Francisco Butón Es un privilegio Hasta donde nos llevó Yo siempre he dicho que Un disco Es una aventura Porque Te lleva a conocer lugares Gente Costumbres Ideas Cuando Eso es como un hijo Es un hijo Que tú ves muy bonito Muy guapito Y todo Y hay quien dice Ah, es que su niño Está negrito Es que su niño Está chaparrito Está muy guerito O está muy gordito ¿No? Le ponen peros al niño Pero nosotros A nuestros hijos Este hijo Que aún nos trae a conocer A nuevas personas Yo estoy Muy emocionado Estar en este lugar Veo las fotografías De tantas De tantas estrellas Que tal vez no me alcanza A ver allá La cámara que está Pero veo Al señor Julio Alemán Humberto Lizondo Allá señor Mario Moreno Cantinflas Al señor Jorge Megrita Imagínate Que este lugar En algún momento Todas estas estrellas Lo pisaron Que aquí estuvieron Sentados La señora Cifra Pinal Allá Y nosotros Cuando empezamos Porque todo es un sueño Tu programa fue un sueño Yo le hice una realidad Y Yo estoy Este Más que emocionado No sé cómo Cómo explicar Esta alegría De estar hoy En este lugar En esta sala En donde han estado Tantas y tantas Estrellas Del medio artístico Y estar el día de hoy Aquí A través de este disco Porque si no Si no hubiera disco Si estuviéramos Allá en la casa ¿No? Igual Ok No muchos Porque sin el disco No podemos hacer Este Absolutamente nada El disco Por eso te digo Que es Es parte de De una magia De un sueño De muchas cosas Y donde se le queda A la gente Esto Luego las canciones Los arreglos Todo esto que encierra Yo les platico A mis compañeros Todo lo que encierra Estar En un estudio De grabación Eligiendo temas Primero Después Viendo Vestuario Después Viendo Portadas Bueno ya me extendí Porque estoy emocionado No 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 Pero es cierto Pero además es cierto Porque muchos de estos Y además muchos de estos Que platican Nuestro amigo La gente Mucha gente No lo sabe Ve aparecer un disco nuevo Ay que padre Que bonito Oye salieron bien en la foto Pero lo que no saben Eso es sorpresamente Si El tiempo que te lleva La selección de temas Exacto Y luego La selección de fotografías Y luego la selección de estudio Y luego la dirección de la producción Y luego Nos hemos No es interminable Con todo lo que ha pasado Como han cambiado los tiempos Hace ratito estábamos En una entrevista En la que buena Y hablábamos de la De De los Este Desde cuando estaba el grupo De por qué Órale La pregunta obligada Que siempre nos hacen Ya nos la ganaron ¿Por qué Órale? ¿Por qué Órale? ¿Por qué Órale? Porque Decimos buscar una palabra cortita Que se le quede a la gente A los pequeñitos A los grandes A los que A todo el mundo A los que Hasta los que ya van Luego dicen de salida Nos dicen en algunos lugares Vamos a bailar Órale Vamos a Estrella Zelanda Órale Vamos al aniversario Órale Y es una Es un sinónimo de decir Sí En el lenguaje Aquí en México En el momento Decimos muchas cosas ¿No? Pero antes de toda esta selección Lo importante es seleccionar a la gente Seleccionar Seleccionar A los A las personas Que persigan el mismo objetivo Dentro de un grupo ¿No? Porque veíamos ahorita Ferozquilla Él tiene su Su proyecto Él trabaja Con Gente Que le hace arreglos Y todo esto Pero es él nada más ¿No? Sí Como solista Exactamente Aquí grupo Órale Hay que unificar el criterio La idea El sueño Para que Para que lo persigamos juntos Todos Claro Porque sería Este Vano Que Los muchachos Estuvieran Luchando por el Por mi sueño Y no por el de ellos Aquí lo importante es que El sueño que yo tengo Es el sueño que tienen mis compañeros Así Bueno y ya propuesto ¿Cuál es el sueño? ¿Por qué no? ¿Cuál es el sueño? Mi sueño Mi sueño es recorrer el mundo A través de la música Ese es tu sueño Ese es mi sueño Ese es así De rápido 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 y sencillo Recorrer el mundo A través de lo que hago De lo que me gusta Cantar Y que a través de las fronteras Digan Ay Esta es la voz de ¿Cómo se llama este cabrón? ¿Qué van a decir? ¿Por qué se van a decir? Cuando no se acuerdan Cuando no se acuerdan De su nombre ¿Cómo se llama este cabrón? El de Órale El de Órale El de Órale Pero es padre ¿No? Como está fácil El nombre El de Órale Entonces Este Ese es el sueño ¿No? Porque yo comencé Nosotros hemos comenzado Como muchos O tal vez como pocos Pegándole los botes A las cacerolas Viejas O lo que sea Haciendo ruido Porque ya lo traes En la sangre que gusta Y después Sueñas con tener Un instrumento Pero tienes el instrumento Ahora Vamos a juntarnos Con todos los demás Que también quieran lo mismo Claro Y así sucesivamente Y va creciendo Va creciendo Va creciendo El sueño Y hemos llegado ya 22 años de carrera El grupo Órale El disco número 11 Vamos a presentar ahorita El tema Que estamos promoviendo Y este Pues ¿Qué más te digo? Ha habido muchas cosas Muy bonitas Perdimos a un elemento Joven Por problemas de cáncer Es cosas Es parte de la historia Es parte de la historia Claro Y así sucesivamente Y han llegado cosas muy bonitas Aquí lo más importante es que Aquí no es de quien De quien puede Aquí es de quien quiere Quien quiere Quien quiere Cuando Cuando este Ya lo quieras Aunque puedas Ya no se puede Más reciente Que está dentro del grupo Que no está en la foto Porque Porque no estaba Porque todavía estaba Este En proceso En proceso Y además Este La escuela Todavía no se lo permitía Ahorita ya Están comenzando a permitir Pues Ya los maestros Que yo creo que Le van a empezar a poner Particulares Porque Las entrevistas Y todo eso Sí Y las participaciones Tienen que estar ¿No? Así es de Bueno A ver Que se presente Ya Es Guantazar Guache Y Maracasteco ¿Guache? ¿Qué es guache? Guache Es como Un Torpedo Que es Metálico Y que Está Relleno Con Un De Es En De Ah Ya Entonces Guache Y Y Las Maracas ¿Por qué Te inclinaste Por esos Instrumentos Musicales? Pues Por 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 Orgullo Por Orgullo Por 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 Emocion Te emociona Me gusta mucho Tocar Ese tipo De Instrumentos ¿Y Lo sabe tocar Bien? Yo creo que sí Porque por algo Están Dentro del Grupo Nada más Estoy en hora No felicidades Tu nombre Dijimos Yael Baltasar Yael Baltasar Bienvenido Gracias por estar Con nosotros Y lo vamos dejando Que solitos Que platiquen Lo que él quiera Claro Que se exprese Como 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 A él Nace Como Los platos Exactamente Porque Este Es Es Bonito Saber Qué es lo que Piensan Sí ¿No? Yo tengo el micrófono Y te lo quito Y lo ayudo ¿No? Pero no Aquí se trata De que Que solitos Aventarlos ¿No? A ver acá Mi nombre es Artur López Servidor Y yo soy El percusionista De Grupo O sea Como diciendo ¿Qué quieres? Soy el percusionista Oraleca Muy bien Felicidades Bienvenido Y Los tardos Son Van Castillo Teclamista Del Grupo O.A.R.E. Bien Pues Los cuatro Son cinco ¿Faltó alguien? No Somos Siete Si faltan tres Que no están Por cuestiones También de trabajos Del grupo Perfecto Pero al fin y al cabo La La base El nombre Aquí está Sí Sí Orale A cada uno De ellos Tú ya nos Dijiste Tu sueño ¿Cuál es Su sueño De ustedes En el grupo Orale? Pues Mi sueño Es Escolir Fronteras ¿No? A través De lo que Me gusta hacer Y Pues yo creo Que todos Mis compañeros Estamos Compartiendo El mismo Sueño Porque Pues Nos estamos Contando Para Para hacer Música Lo que Nos gusta Y Pues Creo que Si nos Preguntas El sueño Creo que Te vamos a Testar Lo mismo ¿No? Pero Que no lo digan No, no Pues claro Claro Cada quien Muchas gracias Bueno Pues mi sueño Aquí en grupo Orale Es Sobresalir En la música Tanto Musicalmente Como En grupo Porque Traemos Nuevos Proyectos Y nueva Música Que Sé que Va a Pegar Y Como Dijo Mi Compañero Iban Transcurrir Nuevas Fronteras A través De la Música Muy Bien Felicidades Que Bueno Pues Mi sueño Aquí en el Grupo Es Vivir Más Años En este Grupo Sacar Nuevos Temas Y Pasármela Bien Yo creo que Si la música Da para eso Y para más Definitivamente Si Definitivo Pues yo creo que Este Estar aquí Pasársela bien Estar con los amigos Como te dice Es Formidable ¿No? Hoy somos Hoy somos Bendecidos Y Afortunados Exactamente Gracias Esa es una Gran verdad El estar Presentes Ya somos Bendecidos Y afortunados Lo que venga Mañana es Y Bueno Ante todo Dentro de este Agradecimiento A nuestro querido Amigo y hermano El licenciado Ramundo Rosas Del Círculo Nacional De Poderistas Que nos ha invitado Que nos Trae Que nos invita Y nos dice Panchito Tenemos esto Mira hay que hacerlo así Hay que hacerlo así Ven aquí Ven acá Es padre ¿No? Porque Es gente que De algún modo Está también Al pendiente Del Trabajo del grupo Sí Sí Efectivamente No hay ahorita De mucho tiempo Al pendiente Y está preocupado Por la difusión Y promoción Así es Del producto Este niño Que tienes Va caminando Ya aprende a caminar Va caminando Y es un joven ¿O qué creas de él? Ya será adulto Porque ya viene el once No Bueno Yo creo que Decimos Veintidós años Lo dice todo ¿No? Es un joven Todavía 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 Es un joven Que Hay grupos Que hemos visto Que sacan un tema ¿No? Y pum Hasta arriba Y de repente Con ese tema nada más Y de repente Ya no hay nada No los vuelves a ver Exactamente Y bueno Con Grupo Orale Nos ha pasado Que vamos 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 escalando Vamos escalando La gente nos va Nos va ubicando En un lugar En otro En otro Se acercan Y nos piden X canción De tal disco Nos piden Los nuevos temas Ahora a través De la magia De internet De facebook Ya la gente Está viendo Más Más De Grupo Orale Sí Más opciones Claro Y nos permite Pues En las presentaciones Dar más De nuestra música ¿No? Y dejar un poquito Al lado Los covers De repente Porque tenemos Que traerle también A eso Claro Claro Es innegable Eso exactamente Eso es innegable En toda producción Discográfica Porque la gente También tiene derecho A evocar Así es ¿No? Ahí sí un poquito Atrás Ay me acuerdo Cuando la cantaba Como tu servidor Ahorita Enamorado de la novia De mi mejor amigo Próximas presentaciones Vamos a Estamos en proceso De promoción Y este Vamos a Vamos a Tecama Vamos a estar En el KTP Vamos a hacer Dos pistecitas privadas Y vamos a hacer Este Promoción A través de Televisión y radio De Puebla Y Veracruz Hidalgo Bien pues a nuestros amigos Que nos ven Allá En estos estados Y nos escuchan Pues ahí les encargamos Al grupo Orale Orale Ahí va a estar Y que nos sigan A través de las redes sociales De las redes sociales Que son las redes sociales En Facebook Estamos como Grupo Orale Oficial La página Web es www.grupoorale.com Y ahí Se enlazan con Twitter Instagram Y YouTube En YouTube Pueden entrarle Como Videos Grupo Orale Videos Oficial Que se suscriban A nuestra página De YouTube A los videos Porque en los próximos Días Es uno de los Proyectos Que este Que traemos Para la promoción Es Los temas Que anteriormente Habíamos grabado Comenzar Que estén todos Comenzar a subirnos A través de YouTube Porque nos encontramos Con gente Que de repente Nos dice Ay Esta canción Que estaba Tal disco Me gustaba Ya no la he vuelto A escuchar O no O la quisiera tener Entonces para que La puedan tener Se suscriben A la página oficial Y ahí pueden ver Y tener La información Y los temas Que soliciten ¿No es así? Sí, así Pues vamos a otro Pequeño corte Felicitos Y agradeciéndole Al grupo Orale Que estuvo con nosotros Y escuchando Sus temas Que yo creo que Sí, se escuchan Porque Y ahí en el video Del programa Vamos a subir También ahí Parte de la presentación Ah, claro Claro Nuestros padrinos Gracias muchachos El apoyo De verdad que El gusto Fue nuestro Fue una experiencia También muy bonita Que este Vuelvo a decir Que de mutación A través de Licenciado Raimundo Rosas De verdad que Este No Dicen que Tener buena memoria Es ser agradecido Y jamás Nos vamos a olvidar De todos ustedes Que nos han apoyado Y que la verdad Nos brindan Su amistad ¿Cómo se sintieron Con Rubén Pau Formidable Ya ves que ahí El Palomazo Estuvo suave Es bonito Tener el roce Con tantos amigos Y tanta gente Que trabaja diario Claro Y todo esto Sí Él estuvo también En uno de los grupos Cañabral Ahí Sí Fue vocalista Del grupo Y ahora Como solista Presentándose En diferentes lugares Pues vamos a ver Así como dice Otro pequeño corte Porque Oye Maratónico El programa Hoy Así iniciamos Con todo El programa Sí Sí Así exactamente O sea ¿Ese es el primer programa? Ese es el primer programa El primer programa Del 2018 Pero yo digo que es un La responsabilidad es mayor Otra Otra primicia Más De Estrellas de la Anda Vamos y regresamos Vamos a un pequeño corte Estamos en Muchas gracias En nuestra retransición Por el canal De GR Medios Énfasis Radio Y Gama Radio Regresamos Con el programa Estrellas de la Anda Un saludo para todos ellos Este segundo aniversario Nos da mucho gusto Poder compartir La alegría De este día Con todos ustedes Vamos a invitarlos A que sigan Incorporándose en la pista Vamos a continuar Con un tema Un clásico De la música romántica Y lo hicimos Lo hicimos salsa Y vamos a invitarlos A bailar Esto se llama Mi Gran Noche Vamos a bailarlo Y esto dice Vamos a bailar Hoy para mí Esto dice Es especial O sea de por la noche O de vivir Porque el mundo nos va Cuando el sol ya se esconde O de cantar Tu música y canción A la luz de la luna Y acariciar Y besar a mi amor Como no lo dice nunca ¿Qué pasa? ¿Qué misterio habrá? ¿Cuál es el fin de la noche? Y al despertar Ya mi vida saldrá A lo que no sé Caminaré Abrazado a mi amor Por las calles Sin rumbo Descubriré Que el amor es mejor Cuando todos los mundos Y sin hablar Muchos pasos irán A buscar la otra puerta Que se abrirá Con mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasa? ¿Qué misterio habrá? ¿Cuál es el fin de la noche? Y al despertar Que a mi vida saldrá Algo que no conoce Será, será Esa noche que ya Que ya nunca se olvida Podré reír Y cantar y bailar Y cortando la vida Oídame Que el amor es el fin de la noche Y la estrella del mundo Y escúchame Que el amor es cantar Porque la noche se preocupó ¿Qué pasa? ¿Qué misterio habrá? ¿Cuál es el fin de la noche? ¿Qué al despertar? Que a mi vida saldrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Cuál es el fin de la noche? Y al despertar Que a mi vida saldrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? Y bueno pues regresamos En este maratónico programa De inicio de año De inicio de año De tanto González Alvarado Y un servidor Marco Rodríguez Que remedios Y pues oye Oye peluche Pues es que acaba de pasar Pero cómo no Hoy vamos a tener aquí Un rey mago Por favor Pero quién es De los tres Pues ya ves que ya no quieren Creo que al árabe Ya no lo quieren mucho No y al negro menos Entonces ya nos dejaron Nada más No pero este es un rey mago Amigo de nosotros Especial Amigo de Estrellas de la Anda Y su nombre es ¿El nombre real? De hecho no Bueno no no El nombre es de mago Ah de mago Sí para que Para la identidad Secreta es a nosotros No se puede revelar No más el artístico El artístico Eus Eus E-U-X Sale Eus Pero este rey mago Y nació Como vive la historia Que fueron a buscar Al niño Dios Así efectivamente Y el hombre que Herodes Pues quería fastidiarlo Sí Entonces ellos buscaron Su camino Pero el problema fue que aquí Unos nos repartimos Y unos se fueron Para un lado Y yo para el otro Y yo me quedé Entonces encontré yo el camino Y los demás se perdieron Pues yo soy Melchor Y entonces Vine a buscar a los niños Porque nosotros se quedaron Entretenidos con Con María José Y el niño Dios En lo que le llevaban los regalos Y yo me vine aquí Con los niños Por eso les voy a platicar Yo el día 13 Me voy a ir al nevado de Toluca A mi casa Con Santa Claus Que también Les voy a mandar el video Y arriba en la cima Están los rehenos Es a destiempo Escriban una carta Y mándenla Aquí les puedo montar Regalitos Claro Pueden hacer la lotería Diferentes cosas chiquitas Bonitas Y les podemos hacer una rifa Y mandarles Y de arriba Los rehenos Los tengo guardados Y Santa Claus Y Melchor Que aquí estamos Falta que venga el Santa Claus Y estamos ahí los dos Contentos Y ayudando Y con el frío Pero está padrísimo Hay la laguna Del sol Y la de la luna Ahora les voy a platicar De los niños Porque vamos a interactuar Con mi títere ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo se llama? El amigo de toda la vida Él Yo lo rescaté Era un indigente Estaba en el centro Perdido Enfermo Y vean la ropa De puros trapitos Y él como no tenía dinero Entonces hizo sus trapitos Y se llama Crispín Trapote Y él habla Yo desde que tenía cuatro años Tenía mis títeres Y todo Me encantaba Y jugaba Y era mi sueño Tuve uno grande Que mi madre Se lo regaló a mi prima Porque decía que no Cómo podía tener eso Pero tengo la foto Lo voy a volver a hacer ¿Desde los cuatro años Te gustaban ya los títeres? No, tengo memoria Desde ocho meses Y le narré a mi papá Y a Fabi Donde estaba De uno, dos, tres Que le doy gracias a Dios Porque esa memoria Le digo que quiero llegar A los cien años Y que no me lo pique Porque es un tesoro impresionante Pero ¿Cómo no? Voy a hablar Como si fuera ayer ¿Cómo no eso? Acordarse Desde los ocho meses Fíjate Creo que vamos a hacer Una competencia Vamos a tener también Otra entrevista Vamos a tener otra entrevista Al propósito Porque si él se acuerda Cuando tenía ocho meses Yo me acuerdo Desde antes de nacer Pero bueno Vamos a hacer una competencia Y vamos a ver ¿Qué vas a hacer con los niños? Estabas en el viento De la madre Sí Pues nada más Yo estoy intrigado Porque ya me dijo Que ahora que se vaya Al nevado de Toluca Va a juntarse Con sus amigos Sus compañeros Reyes Magos Y Santa Claus Para satisfacer Los deseos De los niños Que todavía Le pueden escribir Una carta a los Reyes Magos Y les vamos a tener Unos juguetes Ah ya ves Que bueno Entonces eso suena Mucho muy interesante Para todos los niños Que todavía Quieran Escribirle una carta A los Reyes Magos Y a Santa Claus Escríbansela Mándensela Con un Globo Y a lo mejor Aquí a través del programa Estrella de la Anda Les damos la sorpresa Que les trajeron Sus regalos aquí Y ustedes pueden Hacer una rifa Fíjate Aquí en el programa Hacemos la rifa Y así Hacemos los juguetes Para los niños Que vengan Oye Oye Peluchito Pero yo tengo Un deseo Un deseo Que me tiene A Melchor Sí Como que Que dime Es que ya ves Que yo estaba esperando A mi amigo Luis Adrián En el aniversario Y no fue Y no llegó Y quisieras que Que viniera aquí Al programa Sí ¿Crees que sea posible Que venga Luis Adrián Aquí al programa Al cantarnos? Déjame preguntarle A mi amigo A ver pregúntale A El mago Y lo puede aparecer Claro que sí A ver pregúntale Meterme el micrófono Chachicomula Chachicomula Y Bu Gua Rorita va a aparecer Véanlo Una Dos Tres Y llega Aquí Oh Y la peluchito Mis abrientas Oye Qué brava Mis abrientas Mis abrientas Llegó aquí Con nosotros Gracias Oye Gracias Gracias Melchor Por este Por este regalo Del día de hoy Y Pues vamos a escucharlo Nada más Cien años Cien años Cien años Cien años Para todos ustedes Esta música De la música Que dice Cien años Pasaste A mi lado A mi lado Tienes A mi Indiferencia Tus ojos Ni siquiera Por que amas Por que amas que me olvidaste, pensaré que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue, unida mi existencia, y si vivo cien años, si en años pienso en ti. ¿Por qué será? Que aunque pasen miles de millones de millones de millones de millones de millones de años, siempre te recordaré con un pequeño diálogo. Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera me voltearon hacia mí. Me vi sin que me vieras, y hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de ti. Me duele, hasta la muerte, saberé que me olvidaste, pensaré que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue, unida mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Gracias. Gracias. Con mi deseo cumplido mi querido Marcos. Pues con mi deseo cumplido, mourningito, pues terminamos este gran programa de Estrellas del Aanda. ¡Gracias! nos vamos porque el tiempo ahora si nos comió gracias Adrián gracias al mago que nos hizo el favor de aparecerte gracias a Caroni, gracias a Randy gracias a la directora de imágenes Martín Hernández gracias al licenciado al licenciado Darwin a todo nuestro equipo que nos apoya al amigo Marce que también estuvo llegaron tarde hasta pronto llegaron tarde los dos quién sabe dónde andaban muchas gracias nos vemos feliz año feliz 2018 para todos Estrellas de la Anda Estrellas de la Anda Producciones GR Medios Presunto GR Medios Estrellas de la Anda Estrellas de la Anda Estrellas de la Anda Estrellas de la Anda Estrellas de la Anda